Y ¿Es todo piola? Uy, me acabo de acordar que me pasó ahí el braillencito un nuevo moda, así que lo voy a agregar. Y si fuera por mi Lo diquilas sin autotumbra. Ahí está. Listo, bro. Bienvenido a otro modo. Che, el chat modo lento. ¿Cómo mierda lo saco, bro? ¡El Pepe! Bañaron a Franceschi. Sí, gente, bañaron a Franceschi. Ya tenía muchos van acumulados. Y nada. Se mandó ahí una... El día que apuñaló a los Crips. Que la navaja no se puede usar. Bueno, nos apuñaló. Y era como que ya lo tenían medio en la mira. Entonces lo permanearon mal ahí por Franceschi. Pero bueno, no... Qué sé yo. Así que nada, guacho. Estamos sin el Franceschi. Y se recontra. Remil pudre, amigo. No voy a decir nada. Porque esto es... Es algo muy piola y prefiero que se den cuenta ustedes. Pero se pudre, pero... ATR perro cumbia cajetea la recontra. Remil piola gato. Va a ser lo más épico que hice hasta ahora en rol. Ah, siempre decía algo. No, pero es verdad. Pinta algo más épico. Hasta que, bueno, me sequé a la mierda y deje el rol y me ponga a ser IRL, bro. Pero mientras tanto hay que viciar, ¿o no? Y si fuera por ti, yo estaría siempre en stream. Pero tengo que empezar a cantar. Porque en mi plata lo van a pagar. Listo, gente. NB. Vamos a empezar porque estamos medio... ATR perro cumbia cajetea la piola gato. Prendí medio tarde, ¿no? Pero se picó. Se picó. Se picó. Estamos acá con mis compas los SESH. Ahora me van a sacar el admin, seguro, ¿eh? ¡Mera, dime! ¡Mera, dime! ¡Bonsai! Entera. Entera. ¿Qué onda, rey? ¿Qué onda, compa? Cáete para lo que te mandé mensaje hoy tempranito. Dale, que estamos acá todos los muchachos. Están ahí, están ahí. Dale, voy. En la redondina. Dale, rey. Cuídate. ETC. ¡Mera, dime, compa! Que lindo que están muchachos Está un facherito Uff, está lindo Pero yo creo que el mío está más lindo Si el mío va a Con la vestimenta chupa chichi Tu mamá va con la vestimenta No arreglá este macame que te arregló que dice el peluca si, que onda, que onda, me falta el outfit, ya vengo, ya vengo hey, responsable, hijo de puta voy, voy rápido, voy rápido apurate peluca, la puta madre fijate ahí en los talles peluca que te lo mandé por mensaje ahí en el celo dale la concha de tu madre te baneo bueno gente, estamos sin subjefe y con un espacio más así que metimos ¿cómo se llama este? al shampoo, lo hicimos prospecto o sea, y él no sabe que lo hicimos prospecto, así que hay que hacer la iniciación de prospecto con un buen rol y el nepe se metió también creo que a oficial así que o no sé, no sé cómo quedó bien la cosa pero vamos a fijarnos ahí cómo es la cuestión correme el auto, compa así y no choquen a mis compas acá lo de la rotonda vieron que andan picantes si fuera por mí estaría cerca de ti ¿y quién va a ser su jefe? nos faltarían dos personas compa ¿cómo? nos faltan dos personas ¿dónde están? sí, no sé a ver falta ahí el... ¿cómo se llama este? ¿el bonsai está viniendo? no, no cuidado, cuidado correte, correte que no te quiero chocar tranqui, tranqui está lindo este auto, amigo una gran celebración argüello falta amigo, argüello dijo que iba a estar pero desapareció no contestó ni un mensaje no sé dónde estará le habrá surgido algo importante porque capaz que el chabón no es como todos nosotros y tiene vida, ¿no? y coge opa ganga alto enfermito era el hijo de puta no ojo, ojo peligroso el NPC salió corriendo ahí corte corte secuencia ojo con ese compa ¿eh? tan arrepicuso ¿sabés quién nos falta, compa? ¿quién? Pani y arco Pani no está no va a estar ¿cómo que no? falta solo arco pero tengo la leve sospecha de que no va a llegar así que nada, compa vamos a tener que pararme a mano ocho pará no importa prepará dos, cuatro, seis, siete ocho ¿estás seguro que... ah, el Pani no? segurísimo yo llamé a... ¿y la abuela? la abuela no me contestó que no... que no puede no, mirá bueno, muchachos no, pero vamos a buscar a los otros eh... ok ¿están todo armado? ¿chaleco encima? ¿o cómo es la cuestión? ¿cada uno tiene dos chalecos encima? sí, sí eh, balas sí, sí, sí sí, sí eh, pochis ¿dónde van a ser? ¿pochis? no, ¿para qué? pochis eh, sí, sí eh, por ejemplo yo voy a llevar esta esta pochi que es la pochi evolucionada no sé si la conocerán yo la llamo la guanacochi ¿quieres que me lleve otra de esas? bueno, yo tiro mi pochi ¿querés llevarte una guanacochi? perfecto ¿y alguien quiere llevar? ¿quién más va a llevar pochi? yo puedo llevarla ¿y hay otra de estas? que manejo mejor esta boludo eh... para mañana si no o la otra de estas si no saquemos dos picantes y... ¿entendés? dos picantes por eso digo dos picantes y después los otros pochis pochis bueno ¿vos vas con esa? no, 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 no no no, 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 no no disparen, no disparen no disparen concha de la puta que los rey mil parió estos hijos de puta amigo amigo qué pesado de mierda métanse toda la casa toda la casa no disparen hijos de puta no disparen todas las casas guardenlas guardenlo no, no, no no lo guarden no lo guarden no, no, no tranqui, tranqui tranqui dejalo donde estaba toda la casa toda dentro de la casa dejen los autos ahí toda dentro de la casa concha de lo inepesega cagaverga radio estamos en la 98 radio 98 agarrate ahí fíjate están todos acá quién quedó afuera yo estoy dentro yo estoy dentro somos cinco acá no sé quién quedó afuera somos cinco acá ¿dónde están? yo estoy dentro adentro de la casa adentro de la casa entrad para acá ¿nadie necesita chaleco acá? creo que queda alguien fuera peleándose con ellos ahí está listo ¿alguien necesita ibrofeno? yo, yo yo, yo eh, verga, yo ¿pasaporte? 276 296 gracias bebé no, amigo che, ¿qué tal con la ADP? ¿pasaporte? 203 ¿nadie más necesita chaleco entonces? eh, ahí está no por lo que dijeron no listo, ya tienen todo ibrofeno yo tengo, yo tengo dos encima porque no la he puesto ni una che, pero falta uno más, eh ya pueden salir, compa no me la conté que uno lo bajó un ah, ah 2, 4 la bota afuera, ok listo eh no, no salgan, no salgan, no salgan tranqui, tranqui, no salgan concha de la puta madre está el Frank haciendo esto tranqui ya, ya, ya vente salgan, salgan, listo ok ok eh chali, mirá te puedo dar una de esas la que voy a decir lo único que son muy difíciles de pegar de lejos o sea, no pegan de lejos no pegan de lejos tienen que ser cerca sí, sí, sí igual que la que la pochi eh sáquenle una una escupegrapas puede ser puede ser, sí tenemos que tener uno puesto y dos en el inventario o uno y uno ¿querés una de esas entonces? sí, sí, sí vamos una pregunta es un chaleco puesto y uno en el inventario o uno y dos eh uno puesto y uno en el inventario ok sí, sí sí va bueno o uno y dos eh uno y dos pueden usar también toma Charlson pues si hay faltaría uno más para mí si es que están usando así o como quieran no importa esto las cargo con la de SMG sí, sí uno puesto la tenés que sacar el auto listo, está bien así, está bien eh compa ¿dónde tienes las guanacas? porque ahí no vi ninguna ¿eh? sí, sí están acá déjame una entonces porque aquí yo no veo ninguna uh no, no hay la puta madre bueno ahora vamos a buscar una ¿cuál es tu número de identificación? ¿ya sabes quién? eh vos bueno eh dos siete seis es mi número no, no, tú no tú no el otro creo que le habla a usted Nepe no, eras tú ay dios déjase estúpido 60 imbécil creo que le habla a usted para, ¿quién me está hablando? ¿dónde estás peluca? o sea, ¿no son más peluca? creo que es lo tuyo ah, güey yo no, que vos pusiste también tu gorro y está igual, igual a vos ah, mirá este este primo mío ya que me va a ser el gorro para identificarnos porque si yo soy el jefe tu mamá la jefa ¿cuántos vehículos nos movemos? ahora hay una nueva ahora es ¿qué onda? ah, cierto, cierto me acordé mira, yo que creí que me ibas a hacer algo bueno Ok, ¿todos tienen Pochi? O sea, ¿quién tiene ¿Quién prefiere usar pistoli? ¿Quién prefiere usar pochi? Dame a mí, yo voy con guanaca Pero necesito buscarla, marico Espérenme todos acá que voy a con este compa a buscar una guanaca Bueno, vayan, vayan Bajate que manejo yo Ok, ¿sabés dónde es? Manejamos, ¿sabés dónde es? Por eso, déjame a mí sino Si fuera por mí ¡Hola, vergo! Uy, un churro le está mordiendo Y ahí quedó ¡Eh, Marquito Navaja! ¡Eh, me dejasteó Marquito Navaja! Viene ahí, baja Marquito Muchas gracias, amigo Uy, pará que tiene que salir Muchas gracias, Marquito Y me baja, lo vi justo, guacho Encima tengo medio ahí, medio estúpida Las notificaciones, lo ves Y no la cambio nunca, amigo Así que medio que no puedo estar tan pendiente Porque como que No me aparece el número O sea, si no lo veo en el momento Como que no me hice el número de gente Ni nada de eso Espera, ahí vi Así que muchas gracias, Marquito ¿Dónde está la peluca? No Para la gente que viene Marquito, guacho Estamos jugando a GTA Por si no la sabían No, en serio ¿Cuál es un chadelesín de mierda? ¿Cómo? Bueno, gente Un secreto No creo que se hayan dado cuenta Pero bueno Estamos jugando al GTA, bro Nada más que decir Uy, la gasolina Y bueno Tiene ahí bidón Agarrá ahí adentro dos chalecos Se va a recontra remil pudri Porque hay una guerra entre banda Y hay mucho tiro, bro Creo que no, bro Así que nada Eso, guacho 18 18K de personas Me tiró Marquito Me apareció La notificación Que decía 2000 personas ¿En serio? ¿Me tiró 18K? Ah, pero está Pegadísimo El marbaja Marquito Un capo Mabolo ahí Bueno, no sé si está viendo el stream Marquito Mabolo tu viejo ahí Para ir a cortarme el pelo A navaja Ahí en el coso ese del stream Y eso Así que Nada, guacho Pronto voy No acabamos de risa ahí Me haces un corte hongo Me dibujás un Un pene en la nuca Y Somos nosotros, rey Vos sabés que sí o no Pero bueno Eso, guacho Estamos a TR A punto de iniciar La verdadera guerra Esto es un problema serio La concha de tu hermana Que la cruce en el cemeterio Tengo que ver Discord Ok Veo Discord A ver A ver, a ver, a ver Listo, ¿no? ¿Estamos ready? Chef Fatality Eso que me No termina de leer De leer los mensajes Que me mandaste Pero lo que me decís No creo que haya estencia Porque no sé Ni cómo mierda se hace Y hasta que lo haga A ver, para, para No sé ni lo que es Fatality Lo que me acaba de decir A ver Y si fuera por mí Está re laberinto Y esto es para salir ¿Viste, compá? Sí, sí, está bueno Somos nosotros Fatality Che, manejá vos Manejá vos ¡Ah! No ¿Qué onda, compá? Me arranco Copo, ¿me copias? Copo, ¿me copias? Alta técnica Bruno, serás rapero, weos Escuchame Me acaban de llamar Los señores de blanco Que están viniendo a la rotonda A buscar un cargamento De no sé quién Te aviso por los dudas Están viniendo por acá En una contender blanca Y una marrón Perfecto, listo Estamos llegando ya Los tirotean No, mentira Ok, abrimos fuego Estamos a dos cueros Perfecto ¿Me puedo quitar la capucha De mierda esta Y soltar mi peluca? Vale Dale, bebé Listo Me voy a soltar Esperá que justo ahora Viene gente, eh Eh, voy rápido Voy rápido Ah, ok Dale, dale Voy después Bueno, bueno Después voy como Sí, sí Después, después Después Ok Estamos todos ready muchachos Ya todos tienen Sus pistolas Sus balas Sus poches Sus chalecos Pichu, pasame la comida 1, 2, 3, 4 Somos 8 La puta madre 8 Nos faltan 2 ¿A quién le pasaste, boludo? Nos faltan 2 A nadie Pasa que mi salchineta No sé dónde está Y tiene tal de comidas La salchineta Sí, sí Esa está cargada Pero hay que ir a buscarla ¿Qué onda, gente? ¿Por qué cortó tan temprano, Marquito? Qué raro, ¿no? Son las No son ni las 12 O estuvo de muy temprano O O Le fueron a romper el culo Ahí En la pelu Como de costumbre Ya, encima Quiero costear Le tiraron la mano Y si fuera Para mí Estaría Sin terrestría Pero tengo que hacer Todos tienen Tenía las Las Armitas, ¿no? Sí, sí Ok Todos tienen pochi Me imagino Va, no todos Pero la mayoría ¿No? ¿Quiénes tienen pochi acá? Pisto, pisto, pisto Ok Pero contesten La puta que los parió Por lo que estoy viendo Uno solo tiene pochi Sí, sí Sí, sí, yo tengo La que ustedes saben Pero por qué nadie habla Hijos de puta Digan, ¿tengo o no tengo? Yo tengo pochi ¿Y este hill qué onda? ¿Se hacía el piola con la ranchada? En fin, resumidamente Solo uno tiene La de P, ¿no? Sí, sí Ya nomás Vos querés pochi normal No querés una de P Guacha Ah, muchachos Cambien las placas Mientras esperamos A esta gente Cambien las placas De todos los autos Ah, perfecto Viene ahí Un paso adelante, bro ¿La pochi cuál es? La pochi es la SMG La micro SMG ¿Esta? Esta Sí, sí Ah, ok Pero si no es Rosita No cuenta, bro ¿Querés usar esa Vos, peluca O querés otra? No, que tengo al Sí, sí Está, está, está tranquilo Ok Lo que tiene bueno es Esa que podemos disparar De los autos Así que nada Ahora si vienen Esta gente de blanco Lo esperamos Y vamos a hablar un toque Pero bueno Estén siempre a la defensiva Si ven que Qué sé yo Algún movimiento extraño Empiezan a disparar de una Vale, vale ¿Qué te dijeron Estos Los blancurris? Que ahora Iban a venir A buscar un cargamento Creo que De las otras personas Que querían venir con ellos Para mostrarnos La confianza Y la seguridad Que venían En una contender blanca Y una marrón Bueno 2355 fue cuando Miren el último mensaje Ahí en interno Bueno gente Nosotros estamos En una alianza Temporánea Con la 12 Y con la mafia De los guantos biancos Así que Voy a pintar todas Al mismo tiempo Nada Ese es nuestro equipo Imaginate Somos como 30 Ya lo hice Yo eh Pichón Si, si Pero todos Al mismo tiempo Y este negro Gil ¿Qué onda? Se robó uno ¿Qué otro arregló? Nos quiso robar Nos quiso robar Tremendo gato Mirá el perroso El Cristóbal El perrón Pa Pero si Con los guantes blancos No están peleados Si, no, no Por eso son aliados nuestros Y con la 12 Hubo el picanteo ese Pero yo creo que Está todo piole Bueno Porque ayer Lo juntaron a Salchi En una reunión De los guantos biancos Lo juntaron a Salchi Porque yo bueno Estaba muerto Porque me había tiroteado Con los polis Y nada Y como que le hicieron Arreglarse Solo para hacer una tregua Para cagar a tiro A la otra mafia Porque bueno Como se dieron cuenta Ahí en el rol Y todo eso Tipo todos los picanteos Que venimos haciendo Todos esos días Desataron en una Guerra entre mafias Porque después La mafia El dinero Que los italianos Que son los guantes blancos Dijeron que Nos reunieron a nosotros Y a la 12 Diciendo que necesitaban De nuestra ayuda Y ¿Cómo se dice? Por normativa Tenemos que tener Modemote Si, es verdad Eso Hay modemote gente Pero igual El modemote Ponelo Sáquenlo Si quieren ahora El modemote Pónganlo Apenas lleguen Los guantes blancos Porque que se yo Capaz tardan un toque Y Y nada Pinta charlar un toque Con el chat Mientras espero Porque si no Un embole Así que Sáquenlo Y apenas Vengan los guantes A la verga ¿Trayeron paraguas Muchachos? A ver No ¿Quién dispara Hijo de puta? No ¿Qué haces? A ver Me voy Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo ¿Eh? No Tú puedes Héroe Uh No 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 Compas Mira Mira No Tú puedes Vamos 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 Cúbranse 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 Tengo un perro No No Oye ¿Estás bien? Che Bueno Y otra cosa No No se acerquen Wolf Está 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 del lado De la Bratva Porque Bueno La Bratva Pueden ser 10 integrantes Porque son mafia ¿Entendés? Y pueden ser 10 O sea No pueden tener camello En cambio Nosotros Podemos tener camello Y podemos reemplazar A la perra fácilmente Pero bueno Aún así Somos 8 Porque bueno Hay 2 que confirmaron Y al final no aparecieron Así que Bueno Vamos a tener que parar de mano 8 Todos los demás Van a ser 10 Y nosotros vamos a ser 8 Concha de la lora Perfecto Peluca Vos sí que sabés Dispararle a negros Y si fuera Por mí Los médicos ¿Qué quieren acá Estos giles? Mirá 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 Como saben Que estamos acá Repicados Y se van Para el otro lado No crucen la línea Manga 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 Mira la que tengo Esta es muy importante No tiene la llamita La llama que llama La llama que llamotea Toda la llama Bro La llama A ver Sácalo 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 Uy yo quiero una ¿Dónde hay? En la concha de tu hermana Fijate ahí bien adentro La mentira Allá en la casa Tenés llave ¿no? Sí Agarrate ahí un stack Acordate de que si tenés Por casualidad El celo en la mano O la radio en la mano Te explota vos Cuando la tires Así que tratá de no tener Nada de eso en la mano Soy una persona normal bro Soy una persona normal Sé Cómo usar las cosas Tranquilo O la pija a la mano Que eso seguro lo va a tener ¿Quieres verla? Mirá Quieres verla Dice Reputo Ahí guardé El celo gente Tenía llamada Entrante anónima Hola Buenas ¿Cómo va? ¿Quién habla? Bueno Acá el líder de los blancos Le informo que Como le dije a su líder Voy a ir a su barrio A levantar un cargamento Que ayer la otra organización En ese lugar Vamos a discutir La estrategia Para este encuentro Para este enfrentamiento ¿Sí? Perfecto Estamos llegando A aproximadamente Un kilómetro y medio Ok Perfecto Nosotros ya estamos todos Esperándolo acá Así que tranquilo De acuerdo Hablamos acá Debe ahí Muchachos Todos llevan por las dudas Aerosoles en la mochila ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos tienen aerosoles en la mochila Para pintar por las dudas La flaca ¿No? Sí 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 Ok Estamos cargados Pa Y después cabeza va a llevar ¿Todos tienen un chaleco puesto Y dos más? No, amigo No, no No, uno ¿Dos más que llevan? No, no Uno más está bien Yo por la duda tengo dos más Porque bueno Me gusta el pene Tranquilo, tranquilo Y si fuera Se picó, eh Ahora sí, gente Pongan el modo mote Y estén atentos ¿Cómo le va, muchachos? Muy bien ¿Todo bien? Veo que somos nosotros ¿No? Vamos Sí, sí Creí que ustedes llegaban con Con lo de boquita Esto Vienen aparte No Vienen aparte Igualmente hay que esperarlo Para concluir con la reunión Miren Ok No, no 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 Ahí tenemos a nuestro compañero especialista En asesinato De gente de color Mirá Como pueden verlo El sol actúa Es como un ninja No, no se puede parar Sí, no se puede parar Tranquilo, muchachos Es un tiempo Bien Como les decía Vamos a discutir la estrategia A realizar Para este enfrentamiento El día de hoy Sí Cuando llegue la segunda organización Perfecto En el momento Cuando ya estemos preparados Los vamos a repartir Nosotros vinimos Con el único fin De levantar el cargamento Y discutir la estrategia No vamos a perder más de tiempo Porque sabemos que están en la vuelta El barrio de esta organización de amarillo Está prácticamente a muy pocos kilómetros Y no sabemos qué están haciendo en este momento Así que no hay que perder el tiempo Obviamente Siempre a la defensiva por las dudas Por eso nosotros ya estamos armados Estamos con chaleco y toda la cuestión Por si se pudre Tiene alguna sugerencia En cuanto a estrategia Pensar algo Y yo lo que pensaba Era ir Mayormente Ya que somos bastante Ir en los mayores Autos posibles O sea Mayor número de autos posibles Para que nadie Focusea un auto Por así decirlo Nosotros somos 8 ¿Ustedes son 7 O están esperando a alguien más? Estamos esperando a 2 personas más Que están en la vida Ah, perfecto De todas maneras En cuanto a distribución global ¿Quiere que todas las organizaciones Se mantengan independientemente Y brindemos apoyo Mientras hagamos Bueno, mientras escuchemos los tiros en general O quiere Y mirá Yo creo que lo más Lo más conveniente sería Tener una radio Donde entre al menos Uno de cada organización Para que ellos sean los que O sea Para que tengamos contacto Entre nosotros Por más separado que estemos Y otra cosa La idea mía Para mí es que estemos Todos juntos O sea No digo todos juntos Pero Organización junta Por un lado Si es que se separan Nos avisan Mediante la radio esa Que le digo de comunicación Y todo eso Y en el caso que nos separemos Porque no sé Estamos muy En el medio de un tiroteo O algo así Nunca de a uno Siempre ir de a dos Armar grupos de dos Y irse moviendo Para que Nada Siempre estar en número de ventaja Por si agarrás a uno de ellos solo Ok Seguimos Bien Tendremos que discutirlo Mejor Cuando llegue La otra organización De buena manera Estoy de acuerdo En lo que está diciendo ¿Usted Tiene algo para decir? No Me parece bien Habría que Escuchar la otra parte De la Otra organización ¿Ustedes tenían planeado algo? Eh Si ¿Recuerda lo que había planeado Usted? Lo que ha dicho El problema Es que si estamos todos juntos Va a ser bastante Un despeloteo Claro Por eso mismo digo que Imaginate Como te dije Que mi estrategia era Ir en varios autos O sea Si somos muchos Vamos a llamar mala atención Que cualquier otra cosa Así que Por eso siempre digo Lo de Lo de grupo de dos Lo que creo yo Es que deberíamos tener Cada uno Debe saber la radio De cada organización Cada uno Tenga su radio Con sus miembros Ahora Encuentra la otra organización Y estamos nosotros Nos unimos todos A una radio Y estamos todos juntos En el enfrentamiento Claro Exacto Que los tres Seamos la radio De los tres Exacto Bueno Vamos a mandarnos entonces Un mensaje Con el número de la radio Para que no se lo olvide Yo ahí Al número prepago Este que me llegó Le mando el número A nuestra radio actual Bueno Nosotros No se que tendrán ustedes Como radio de emergencia Pero nuestra radio de emergencia Es O sea Bueno No creo usarla Así que No hace falta Puede avisarle M A esta organización Igual lo que yo propongo Para mi sería mucho mejor Tener una radio Ejemplo 55.5 Que en esa radio Sea solamente para Para unirnos todos O sea No sé Yo diría que mejor Sería que esté Uno de cada organización Y vaya caleando En caso de que nos separemos Me parece bien Porque estar todos En una radio Se va a comunicar Exacto Imaginate Si somos Tanto Estar todos en una radio Nadie se va a entender Nos vamos a pisar entre todos Y todo eso Así que nada ¿Alguno de ustedes ¿Quién se presta Para estar en esa radio Muchachos? Yo Perfecto En mi organización Voy a estar yo Compartiendo radio Con ustedes Y en mi organización Va a estar mi sublíder Organizando mi equipo ¿Ok? Perfecto Vamos a conectarlo de esa manera Listo 55.5 Anótela y Acuérdese Se repica 0.5 Recuerda que si es 5 Es 0.5 De 50 De última Si no se quiere complicar Es 55 55 Y ya está Dale Eso mejor 55 55 Ok M Puedes consultar La transición ¿Cuál es el status? No le consulté Voy a mover La contendación ¿Dónde se juega? Está en el camino Perfecto Armamento Tema de armamento ¿Cómo se están distribuyendo? ¿Cómo lo están utilizando? Nosotros lo estamos distribuyendo Por ahora Tenemos dos armas largas Que son AK-47 Tenemos después Una de P-Combat Y todos los demás Tienen SMG Y algunos tienen Dos o tres Creo que tienen solo pistola Creo que es lo más conveniente Para no No andar gastando O sea Para ahí ¿Cómo se dice? Cuidar el armamento De acuerdo ¿Ustedes? Nosotros tenemos A disposición Armas largas también ¿Todos? Probablemente una 19 Una 19 AK-47 Pero De todas maneras Creo que El más fuerte Hay que tener en cuenta Dónde utilizarla Si bien La mayoría del tiempo Vamos a estar en el movimiento Quizás No todo el tiempo Sea óptimo Tener una AK-47 En encima ¿Ustedes saben que En cualquier momento Se pueden bajar Y utilizar una pistola Y creo que sería La mejor opción Que un AK-47 Exacto Con un tiro en la cabeza Y se termina todo Entonces Quizás cuando llegue A esta organización Debamos de pensar En una estrategia En la que Usemos algún señuelo Y demás En la cual Una vez que lo estén siguiendo Los conduzca En una zona cerrada Y ahí lo estén esperando Con armas largas Exacto Ahí podríamos Prohotear a esta gente Cuando las AK-47 Y se terminaría todo Ahora Nuestra organización Se va a manejar De la siguiente manera Nosotros si vamos Aportar unas largas Aproximadamente Entre 3 a 4 Por pelotón Pero lo demás Vamos a utilizar Entre SNG Y pistolas Porque así nos distribuimos En cada camioneta Que utilizamos Perfecto ¿Entiendes? Bien Después tendríamos Que cuadrar Algún tipo de plan También para Utilizar mosquete No sé si ustedes Sigan teniendo A disposición También el helicóptero Hacer una jugada Como la anterior Que habíamos hecho Esa tampoco sería mala No sé si para Para dentro de poco Porque O sea para hoy No creo Porque bueno Sería mucho preparativo Pero No sé Para tenerlo en cuenta Para el día de mañana Podríamos utilizar Para el helicóptero Sí Quizá hoy Ya es demasiado improvisado Y de hecho Poner demasiada gente Arriba del helicóptero Donde Pueden tirotear Con cualquier arma De cualquier calibre Me parece que es De la gente gratis ¿Entiendes? Claro, claro Y más teniendo en cuenta Que ese helicóptero No se puede disparar De arriba Sino que sería más Para reubicar A la persona En un punto estratégico Y disparar Desde la instancia Es verdad Ok Así que Bueno Estaría bueno También tener Quizás algún punto Estaría bueno Que tener Quizás algún punto Que sea por así decirlo Un punto de encuentro En caso de persecución Por ejemplo Te digo No sé Cubos Obviamente no va a ser cubos No Pero Si ustedes están en persecución Y se quieren posicionar Para un tiroteo Van a una posición Donde ustedes ya sepan Más o menos Donde hay una escalera Donde pueden tomar altura Caen todos ahí Empiezan a tomar altura Y los otros Lo van a agarrar En medio en desventaja Entonces ahí Nos calean a nosotros Y llevamos todo Y Y Nada Podríamos darle apoyo De abajo Y es como que Lo agarramos de atrás Y adelante A los otros Ok Ustedes dicen De tener alguna zona En caso de que estemos En ese lugar Exacto Por ejemplo No sé El ¿Cómo se llamaba este? El observatorio Puede ser una Que tiene ahí Un par de escaleras Para subir arriba Y posicionarse Si no puede ser La chatarrería esta Que no me acuerdo Bueno Bien que era Al izquierdo Pero esa chatarrería Puede ser Porque tiene una banda De lugares Para posicionarse Para esconderse Para ahí parar Así que Miren El observatorio Es una muy buena Oposición Tiene bastante Campo abierto Y si usted se ubica En arriba del observatorio En específico Tiene con dónde cubrirse Y tiene tiro libre Pero es una zona Alejada de la ciudad O sea Si usted se está tiroteando En barrio bajo Desde acá Al que llega al observatorio Está muerto Ahora Si se encuentra En la ciudad Barrio bajo Y desea ir a la chatarrería Es distinto Si Entonces habría que ver Bien la zona Donde se está efectuando El tiroteo Y ver si es óptimo Bueno Dónde ir Si, si Vamos a discutir De todas maneras Con esta organización A ver si poseen Alguna casa segura O zona segura Perfecto Llegaron, ¿no? Sí, sí Llegaron Uf, amigo Se va a pudrir Una locura Mirá todo lo que somos Uf Uf, 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 uf Uf Bueno, que me quedé Acomodando el mago Porque Hay que repartir Y repartir Y repartir Vamos a pasar Vamos, vamos Que nos tenemos que organizar Venga, de este lado Compis Hacemos una ronda Amigo Sublíderes y líderes Al frente, por favor ¿Sus sublíderes se encuentran? Mi sublíderes se fue de viaje No, no va a poder estar con nosotros El objetivo de esta reunión Además de hacer entrega Del equipamiento que le solicité Es para discutir Una estrategia De tiro Una estrategia de ataque Si bien Tengan en cuenta Todo lo que le comenté El día de ayer Necesitamos aclarar Están armadísimos Los del lado de ese amigo Cuatro acá Como es que Ah no ¿Qué cuatro? Cinco, seis acá Le pregunto a usted Planearon alguna estrategia Tienen algo en cuenta Algo que nos pueda beneficiar O directamente Van a escuchar Lo que estuvimos hablando De esta reunión Preferimos Escuchar lo que tienen para decir Y cualquier cosa Aportamos Disculpen que interrumpan No se escucha nada Si están hablando Griten todos por las dudas Sí, sí, griten Estoy gritando en este momento Ok Yo escucho todo Lo que habíamos pensado Es lo siguiente Vamos a tener una radio Que las tres organizaciones Iban a conocer de esta Entonces Si llegamos a tener un apuro Un miembro Únicamente Cualquiera Lo que deciden Entre ustedes Va a estar dentro de esa radio Dentro de esa radio Se van a meter Los que necesiten ayuda Por ejemplo La radio que va a ser Va a ser 55.55 Va a estar un miembro solo De cada organización Y eso se va a encargar De distribuirlo a los otros Entonces Por ejemplo La organización De mi izquierda Hasta tenía un problema Se mete a esa A esa frecuencia Que vamos a estar Cada Cada un miembro solo De cada organización Y lo distribuye A la demás información Si necesita ayuda Dice Mira Me están atacando En tal y tal lugar Listo Vamos todos Y el que está dentro De esa radio Se encarga de avisarle A los demás Que no quería A esa ubicación Ayudarnos ¿Entienden? Vamos a estar Todos en una distinta radio Pero a la hora De necesitar ayuda Nos vamos a cambiar A esa radio ¿De acuerdo? De acuerdo Es una idea Ahora pueden poner la suya ¿Puedo proponer una idea más? En caso de que la persona Que tiene la radio Justamente caiga Tener un dark chat De última Por las dudas Que todos lo van a tener Es buena también La del dark chat Sí, la del dark chat Sí, porque a veces A veces Cambiar de frecuencia Te cuesta Uno Treinta Cuarenta segundos Depende Sí, sí Bueno ¿Cómo le ponemos? Bueno, armamos un canal De dark chat Sí, sí Only fans ponele Perrito mojado Mientras tanto Designá El muchacho Miren que los dark chat Si le erran A una mayúscula Ya es diferente Así que si le ponen Lo textual como dice Yo le pondría Only fans en minúscula No No, voy a decir yo Quien se encarga Only fans en minúscula Entonces Only fans en minúscula Only O-N-L-Y Fans Todos deben saber Cómo se escribe Only fans o no Pagines Hijos de puta Acá yo En caso de que eso sea Cualquier inconveniente Un chato Un chato Un chato Mando uno Que pueden dar Ubicaciones Cualquier dato Por parte de cualquier Miembros de la organización No necesito ser artigo Sí Traten de no Abusar tampoco Recuerden también Que es de última urgencia Si cae el que está En la radio general Se usa este chat No es para cualquier cosa Así Eh Estaría bueno poner Puntos Tener poner Puntos específicos Que serían De la suma importancia Para poner en el dark chat Por ejemplo No pongan No están tiroteando O sea Pongan O sea Todos sabemos que vamos a estar Con poco tiempo Entonces es preferible Que pongan Plaza cubos Entonces nosotros Vamos todos para Plaza cubos O sea En el sentido que Esto se tendría que usar En el último de los casos O sea Si alguien pone Plaza cubos Todos los demás Tenemos que quedar Plaza cubos A la defensiva ¿Entienden? Si yo opino Que hay que poner Puntos de reagrupamiento Justo Si justamente Eso es lo que estábamos Bien Le informo Esta organización Me informó De dos puntos De agrupamiento Que serían Óptimos En caso de Que necesitemos ayuda O estemos en peligro Ustedes saben ¿Me están escuchando ahí? En techos Ahí se ve Se escuchan Se escuchan ¿Techo es cuál? En el normal Probablemente Estamos seguro Bien Le informo Dos zonas seguras En las cuales En caso de estar en peligro Podemos dirigirnos ¿Sí? ¿Le parece empezar A hacer el perímetro? ¿Tienen que chequear? Pueden chequear Pero no habrán fuego Exacto Eso mismo No habrán fuego Párense en los techos Si quieren Ahí a chequear el perímetro Solo Tres de los míos Acá están medio pillos ¿Ok? Ten cuidado No le apunten a nadie Como le estaba diciendo Dos puntos estratégicos En los cuales Si se encuentra peligro Puede dirigirse Dichos puntos estratégicos Son el observatorio Y la zona De desmantelamiento De vehículos ¿No? Sí, sí Exacto Observatorio Y zona de desmantelamiento De vehículos Para reagruparse ¿Se entiende? Informen a todos Sus miembros Por favor Para que tengan Estaría bueno Memorizarlo Como por ejemplo Para andar Escribiendo observatorio O chatarrera Algo de eso Pongan Punto A o punto B Exacto El punto A Tendría que ser El observatorio Va, no El otro Que es más cerca Tendría que ser El punto A La chatarrería Así que No, eso Es más Eso habría que anotarlo Ya mismo en el dark chat Por si alguien se olvida Y se confunde Y se confunde Capaz Que es más cerca Chicos Punto A Chatarrería Punto B Observatorio ¿Se entiende? Sí, todo Seguro solo Que lo anotan Al dark chat Ray, vos Que venís conmigo Te encargás De la frecuencia 5-5-5-5-5 Bien De acuerdo En el momento De comunicarte con ellos Ya sabes Cómo te tenés que comunicar ¿No? Por tu pasado Listo No quiero que te equivoques En una calle ¿Me escuchaste? Porque sos boleta Bien En cuanto a armamento Distribución de armas Y demás Cada organización Va a encargarse De manejarse De acomodación Ustedes crean mejor Y cada uno sabe Cómo se maneja Por otra parte Tenemos armas largas Como para aguantar Todo el asedio Pero lo vamos a distribuir De la siguiente manera Por pelotón Lo vamos a manejar Con aproximadamente Entre 3 a 4 A B-47 Lo demás Van a ser armas cortas Entre SMG y T-Toraz ¿Sí? Obviamente La utilización De chalecos Esta organización Me está diciendo Que va a utilizar Entre ADP's Y A-47 O sea Van a poseer Más armas largas Que nosotros ¿Sí? Ustedes Por lo que veo Tienen bastante armamento Así que En base a lo que le dije En este momento Ustedes verán Cómo Organizarlo Entiendo No habría que quemarlo Los primeros ¿No? Exacto Sí Todos tenemos posicionamiento Posicionamiento En posición Mosquete También Yo tengo aproximadamente 9 Yo tengo 3 Acá igual no tengo ninguno O sea Hoy no planeaba Usar ni un mosquete Prefiere usarlo Cuando tengamos Un plan fijo Al mosquete Si quieren De última Usa yo un mosquete ¿Querés usar un mosquete vos? Ok Si 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 quieren Le doy La guana acá Alguien Dale Dale La guana Nosotros Y por la duda Ustedes se lo guardan Esa es buena Aunque Hoy lo podemos usar Dame el mosquete a mi Tranqui Probablemente Se traslade A zona de montaña Si no es hoy El día de mañana Así que Tengan en cuenta eso Hoy traten de gastar Armas Que sean Sus fusiles O fusiles de asalto Exacto Si Yo solamente Hoy tengo 2 AK-47 Y bueno Ahora te están Yendo a buscar un mosquete Nosotros Nosotros Tenemos 2 AK-47 Microuchi Pistola Y obviamente Tenemos Mosquete ¿No? Si Si Ahora Tienes 3 mosquete En tu organización Tengo 3 mosquete Todos tenemos AK-47 Microuchi Pistola Bueno Bien Tenemos Por lo menos Un buen respaldo ¿Quieren? Nosotros Tenemos 2 AK-47 2 ABP Ahora Fue a buscar Un mosquete Y todos los demás Tienen UCI Yo si quieres Le hago un repaso rápido Aproximadamente 19 AK-47 9 mosquetes Se supone Que unas 50 60 pistolas Y lo demás 150 chalecos Y bueno Son de cada arma Bastante En caso de que necesiten No se si Le va a ir al tiempo Para darle un poco A comentos Y no se si Bueno Pero Le hago saclar De todas maneras A lo que le iba a preguntar Y ya siguiendo Con el tema Es Teniendo en cuenta Que vamos a estar En comunicación Las 3 organizaciones Y que este enfrentamiento Probablemente se dé En la ciudad Quiere distribuir La ciudad en 3 Como partir una torta ¿Me entiendes? Zona de la playa Por ejemplo Ustedes Zona Bain con nosotros Y zona acá Barrios Bajos Estar necesariamente En caso de que suceda Algún altercance Y si a esta gente Le gustaría moverse Por ejemplo No se Por el norte Paleto Y esos lados Yo creo que quizá No sería una mala opción Por el hecho de que Acuérdense que la poli Son bastante Y están bastante activos Así que No se si lo mas conveniente Sería andar haciendo Tanto quilombo Tan armado por la ciudad Porque quizá Que antes que nos crucemos A ellos Vamos a tener primer Enfrentamiento con la poli Y no se si conviene Por eso digo Quizá estaría bueno Alejarnos un poco De la ciudad Lo entiendo No lo entiendo Pero Respecto a la poli Oh Dios mío Habla usted señor Quiero decir que Si nos ven así Como estamos la policía Si viene un patrullero Se va a ir Está bien Ya si vienen dos Van a mirar Ya si vienen tres Ustedes ya no tienen Que estar más ¿Me explico? Exacto Pero también está la de Que si viene un patrullero Se va a ir ¿A dónde va a ir? A armarse con su carabina Y avisarla A todos los demás Exacto Ok Bien Lo que tengo Para decirles Sobre eso Que acaba de acotar Es que En caso de que Esta organización Por ejemplo Ellos se encuentren En paleto Muy fachas estamos Teniendo un tiroteo Con las tres organizaciones En la ciudad Desde que ellos Salen de paleto Hasta que llegan Probablemente estemos muertos Recuerde que Es un trayecto largo Y los tiroteos Suelen ser bastante rápidos Entonces No sé si arriesgar tanto Si nos movemos Nos movemos juntos Concuerdo De acuerdo Bien Ok Entonces Lo que digo yo Es que Nadie se salga De la frecuencia de emergencia 55.55 O sea Yo voy a tener acá No, no Por eso O sea Hablo de nadie Del que va a estar asignado Yo ya tengo Al mío que es asignado Que se llama Bayer Háblenle a Bayer Y el de ustedes ¿Cómo se llama? ¿Cómo crees que te diga? Pichón ¿Dónde está? Acá estoy ¿Cómo te digo? El Pichichi Scioli Listo Sioli El Pichichi Scioli ¿Cómo? B Igualmente Informen Aquí B Dicen lo que tengo que decir Perfecto Manezcan por la 12 La Cruz ¿Dónde? Exacto Me comunican que ven gente Gente de verde ¿Algo más para hablar? De verde ¿Algo más para discutir? ¿Algo más para discutir? Señor B Acá traigo el ordenamiento ¿Me guardas un segundo Que quiero sacar algo De ese auto rosa? Si pueden Ir agarrando el ocupamiento Sí, sí, te escucho Compañero ¿Se lo entregó a usted? Miren Lo que les recomiendo a ustedes Es que por el más mínimo Policía que aparezca Que nos avisen y camamos todos Ustedes corren más riesgo que nosotros Ok ¿Le hablás a ellos o a nosotros? A ellos Ok, ok Viva la rosa por favor Que por el más mínimo Policía que les aparezca Igual Yo tengo O sea, yo me imagino también que Obviamente nosotros somos bastante Nuestros enemigos son bastante Y lo único que tenemos en común Es que a ninguno de los dos Nos gusta la poli Así que Quizás estaría bueno Priorizar A la poli Si es que llegan muchos Y después seguir con los demás Depende Cómo vean los movimientos Cada uno se va a mover Como sea Yo creo que Vamos a enfocarnos No creo que ninguno se aproveche Exacto Yo no creo que ninguno sea tan boludo La poli es el enemigo común de todos Tal cual Viene el helicóptero Y baja en 5 minutos el helicóptero Perfecto Ok ¿Estamos ready entonces? ¿Quieren empezar a salir? Vení, vení, vení Ok ¿Tenemos el armamento? ¿Querés que lo aprescamos Los de las patentes? Ah, también Muchacho, muchacho, muchacho Principalmente Principalmente Bueno, se los digo ahora Porque Sé que le va a servir Tengo gente Que trabaja para mí Que Tiene ahí en el bolso Patentes Truchas Y las herramientas Para cambiarlas ¿Quieren que les cambien Las patentes antes de salir? Eh, buenísimo Buenísimo Perfecto Listo Muchacho Antes que salgamos Que no Cámbienle la patente a los autos De los muchachos Voy Pásame un poco Caballagot Si no es mucha valencia Si necesitan Si necesitan algo En el transcurso de la pelea No duelen de pedir Obvio, obvio Tranquilo Igualmente para ustedes Ahí le falta la meta Uf, amigo Se va a picar Una locura Si, no importa Es el nombre Es verdad que lindas zapatillas, señores Si Escúchame, Jorge ¿Por qué no pudiese distribuir chalecos? 15, 5, 5, 4 ¿Viene que estemos todos juntos? No Oh, escuchen Disculpen Disculpen que me Que lo diga el otro Vení acá Ey ¿Qué pasa? Vení acá Ah, pensé que se le iba a decir eso No, el que está llegando el otro Eh, Pinocho ¿Le podés decir que está llegando uno de los nuestros Por la precondición? ¿Dónde está? No, 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 no Corran, 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 corran Corran, a cubierto No disparen, no disparen Pero curanse porque están G de esto, hijo de puta Déjenmelos a mí, déjenmelos a mí Me falta el chaleco Concha de la loda No se trecen, no se trecen, no disparen ustedes No disparen, no disparen No disparen, no disparen Déjelo al peluca ahí que tiene un... Sí, 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 yo le estoy dando con la faca Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo ¿No es el chaleco? Deja... No Informo Sí, 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 sí Lo tengo Ey, informo que... Listo, ya, está muerto Listo, ya, está muerto En la base Sí, sí Acá hay dos más cerca de la cazada Ok, lo único que nos faltó me parece que... Lo único que nos faltó me parece que es asignar la zona en la que se va a mover cada uno, ¿o no? Sí Ok ¿Cuál zona le gusta más? Yo la verdad no tengo problema La que gusten, chicos Vamos, zona de banco, nosotros ¿Sí? No, no tengo... ¿Pueden hablar en radio, por favor? Zona de banco, nosotros Todo banco central, tequila, a la toda esa zona Ok Zona de mecánico Yo recomiendo que estemos casi todos juntos ¿Vos crees? ¿Vos crees? Eh, nosotros vamos a andar por la zona de la Grow Shop ¿Les parece? Ok Pero es cerca de ellos ¿Quién? Sí Igualmente, escúcheme una cosa Y esto repítanselo a todos los miembros de su relación Por más de que estemos distribuidos en zonas distintas Vamos a mantenernos cerca Sí Exacto, sí, yo diría que... Claro Pero probablemente nos mantengamos en zona de banco central y demás Ustedes, por más de que sean otra zona, estén cerca Lo van a escuchar los tiempos Vale Exacto Eh, a ver, esperen Acuérdense de mirar bien el tipo de auto que tenemos Nosotros vamos cerca de la playa, ¿le parece? Ok Ok Dale De acuerdo ¿Cuál es lo que le dije? Si, a vos no te conviene cubrir barrio bajo que está cerca de tu zona Perfecto, nosotros cubrimos barrio bajo entonces Me parece bien Igual más tirando a punto, eh No te vendas Los que informan qué está sucediendo con cada organización Por ejemplo, si tienen un crioteo son los que están en la radio 5555 Es una cosita, tratemos de no pisarnos entre nosotros nomás Y por el tema de los vehículos memorizan dos y pueden... Exacto Muchachos, nosotros vamos a estar cubriendo barrio bajo, ¿me escucharon? Así que estén ahí atentos y nos vamos a mover para allá Sí, afirmo Sí, tenemos un carro con cabello pinchado Copy, copy ¿Cuál es el auto? El de la 4x4 La caballo Me cuesta subirme al Sultán, eh No, los veo todos quietos, ¿no? Creo que sí No me la conté A ver, esperen A ver, esperen A ver, esperen No me la conté Que se cayó en el momento más importante, bro Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me ha doliado un montón Saquen el modemote de chat A ver, que quiero hablar Quiero hablar un toque ahí con el chat A ver qué les parece, bro Una movida Sí, total, todavía no empezó el rol Nadie me escucha, ¿no? Se pica o no, gente Mirá todo lo que somos, amigo Somos una locura Y pónganse a pensar que ellos son La misma cantidad que nosotros O sea Se va a picar una locura Me robaste mi corazón Bueno Chisteo Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa A mí me ha doliado un montón Se va a picar, papu Se va a picar Te imagina que se haya caído el server Y no se levante más Deja de remojar Una peor, amigo Cuando me dejaste talada Ok, guacho Dale que se pica Se cayó el server urgente Pero se pica, ¿ah? Se pica igual Se pica igual Estoy hablando acá con Dico Se va a picar una locura Y no se va a picar Concha de la lor Amigo, ¿qué pasa? Otra vez, Diego Hacks Qué hijo de perra Al Diego Hacks Cómo le gusta gastar dinero A Diego Hacks me lo imagino Amigo, todo musculoso Proxeneta Con un abrigo de piel De mono turco Tirando billete así A los culos De todas las prostitutas En Miami, boludo Vamos a darle Me voy Pegadísimo, Diego Hacks Olvídate Mike Mike ¿Cómo estás, Mike? Mike ¿Cómo estás, Mike? Oye, Mike? Oye, Mike ¿No ordenaste tu papel, eh? Buenas noches Oye, Mike ¿Qué hacemos ahora, Mike? ¿Qué hacemos ahora, amigo? Esperamos, ¿no? Por los chalecos y todo eso O cómo hacemos? Sí, hay chalecos Eh, ¿nos hacemos una tiendita Entre los 40 Bueno, vamos a buscar auto, muchachos Me robaste mi corazón Cuando me dejaste sola en aquella etación princesa River, vos sos de boca... ¿Cómo? ¿Un guardarropa tenés por acá? No, no O sea, guardarropa para cambiarte, sí Pero... No para... ¿Para sacarme la radio? Pero sabía que si lo hacés perder la bala No, pero no tengo la bala puesta, re Ah, ok Entonces ahora... Ahora te presto ahí una... Pero... Pero las balas se quedan, ¿eh? Tenía la AK-47 cargada Y... ¿Cuánto tienes ahorita? Tengo los cinco... Como si no... Como si no lo hubiese cargado O sea, no están adentro de la AK-47 Guardarla... No sé quién es auto No sé quién es auto Me robaste mi corazón No pongan modemote todavía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decís? Hija de puta Vamos a ver el juego Qué lindo... Choculazo No, me sacaste la gorra Prostituta Concha de tu hermana Decí que estás en otra organización Porque si no... Aguante el abrazo Escúchame, perra Nadie me quita la gorra, perra Nadie Lindo outfit Se te marca el cunito resarpado, bro Tapa un buen boleo en el orto ese culo Alguna patada No, no Un desubicado Bro Yo aprendí modales en la CIA Enseñame, enseñame por de modales Uh, había gente haciéndose el yate, amigo Estaba picado la city hoy, eh Sí, Jim Lo puso a un peso Salta del menú y vuelve a abrir Y de adidas Con medias No, pasa que se adaptan más al terreno Que yo manejo Esto, está todo fríamente calculado Claro, claro Pero, no, ustedes... Para andar en el observatorio, ¿no? Claro, yo no usaría tanto esos zapatos con pantalones sueltos Estaban a punto de asesinarse Y estaban hablando de outfits Pasa que te saca todo de... De contexto, boludo ¿Cómo, cómo? Se te dejó de escuchar, querida Eh, ¿cómo? En la camioneta mía, cuatro No me roben las camionetas, ¿eh? Estos trautos son míos, manga de tránsfuga No, esta camioneta no Esta camioneta es nuestra Esa mía también No, compa, está echando humo No me la contéiner ¿Vos está? ¿Ves que este subí me la rompe, bro? ¿Devolvieron los chalecos o hay que pedirle devuelta los chalecos? Yo solo tengo a los dos Pintate vos Si, que tenga accesorio que tenés, ¿ah? ¿Vos por qué no me viste el chote, rey? No ¿Tienes mucho? ¿Cuántos entran acá? Un piercing en donde sale el medio tengo ¿No te dolió? En el ojo del ciclope, rey No ¿Qué hiciste ahí, amigo? Sí, sí, sí Yo te la reparo Me la repara, dice Reputo Se sienta en la chota, dice Yo lo escuché muy, muy bien Lo mío, vamos para la rotanda, boludo No ¿Quiénes son los tuyos? Tengo que pegarlo ¿Quién más se lo pego, boludo? No, compa No Che, ¿quién me dio la moto? ¿Alguien me pasa una moto? ¿Tienes toda la moto? Acuérdense de la radio 98.0 estábamos, gente, nosotros No Ah, sí, tengo Ya, me voy a poner el saliquito rápido Que tenía anteriormente un saludo Venga, ¿cómo? No, quiero estar en boli 98 Eh, a mí también está mión, caprón No, eh Papi, ¿puedes moverse a San King de ahí? Que quiero sacar una camioneta Pero no Me robaste mi corazón Cuando me dejaste solena Que ya estás y un princes No, estás invisible, hijo de puta No, me la conté Es que, güey Sí, boludo Estás invisible Oh, acho, brother Mira quién llegó Soy yo El dueño del party Soy Shonda Yeah, yeah, yeah Dame el carro, papi Gracias ¿Escuchaste la reunión? Eh, no La reunión lo escuché Si es algo que tengo que saber Eh Me cuentan, bro Ok Eh En el dark chat pone Numeral Only fans Todo en minúscula Y ese va a ser el chat Que tenemos todos juntos En conjunto Ahí solamente En el caso de extrema emergencia Vas a hablar Por ejemplo No hable No diga, no sé Me están disparando Murió uno de nosotros No Lo único que tenés que decir ahí Es que si necesitas ayuda Tirá la ubicación No la ubicación Porque no se puede Pero no sé decir Plaza Cubo Rotonda Eh Puente No sé Entendés lo que te digo Sí Perfecto Solo un detalle De eso Eh Almamento y eso Se necesita algo específico Bro ¿Tienes pistola? Sí Una pistola ya Pero no tengo chaleco Eh Perfecto Ahora chaleco te van a repartir Muchachos ¿Ya hay alguien acá en la radio? ¿Cuál es la radio? No Yo no Yo lo usé y me Noventa y ocho punto cero Eh ¿Quieres agarrar el sultán que está allá? Eh Sí Agarralo Agarralo Y los chalecos Mundo Puedes Tarmate mi corazón A mí me falta un chaleco Para que se llene la comida y se me baje el estrés como tenía antes No Eso me está matando No Escuchame compa ¿Qué? Sí Perfecto Dame chaleco a mí Y también está Estoy pidiendo en general O sea Ya voy 21 chalecos Necesito saber de nosotros ¿Quién le falta? Me falta a mí uno Y al que lo que le faltan dos Ahí acá uno Bueno 22 Entonces nosotros somos 5 De lo que nos faltan Bueno ¿Cómo? No, no, no Estoy pidiendo dos para que me ven todos bien O sea Levanté la mano lo de los chalecos y ya No, no, no Ya los tengo contados Tranqui, tranqui Me vuelvo loco Eso tranqui De los nuestros No, no, no Es para todos Es para todos Es para todos Listo Me quedo acá No, yo no Pedirle a él No Ahí viene El Pepe Madre mía Che, y la Sankin Acuérdense muchachos De los que están ahí De los que están ahí libres Que ya tienen su chaleco Y todo Vayan poniéndole Las patentes a los autos Otra vez Chaleco, chaleco ¿Quién está entregando los chalecos? Yo necesito dos chalecos No, no, no No, no Chaleco Chaleco, esperen Chaleco, esperen Ahora cuando lo den ¿Quién de ustedes es el de las patentes? Ahora la pintamos Ok Trate ahí el de las patentes E ir pintando ya Oye, ¿Quién es el de el estremo? Chaleco, chaleco, chaleco Paren, paren Ahora cuando lo tenga Disparen No, no, no No me aparecía No, no, no ¿Quién es el que es cura, amigo? Eh, ¿Quién me puede ayudar? Ahí con la mionca ¿Alguna cura? Yo, ¿Que está rota? ¿Está rota? No, no, ya, ya, ya Lo acerré Me dejé la Sankin tirada, bro Baila, baila, baila La música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que contarte antes que se acabe Lleva meta Llevo un bote ya, gente Además no tengo meta Perfecto, perfecto estado Muchísimas gracias Copamos la rotonda, compa Tu, 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 tu ¿Puede ser, pa'? Que se llenó la vecindad ¿Puede ser, pa'? Uy, sí, sí Vamos, hagan fila, los míos Están probando el desodorante Mira, no sé la frecuencia de cuál No, debo el chico de fuera ¿Para el chaleco? Para el chaleco, vamos, dale Ok, muchachos Los de la patente Vayan pintando las patentes Y vayan agarrándose un auto No se suban cuatro en el mismo Mínimo dos en cada uno Para ser varios ¿Entienden? Y los sultanes, acuérdense Dí con el baúl abierto Para que no le entren los tiros por atrás Muchachos, ¿entraron a la frecuencia? Es 98.0, ¿no? Sí, 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 entren Que estoy hablando ahí Con un hijo de mil puntos ¿Cuál era? 98.0 98.0 98.0 Métanse todos ya, eh Una sola vez al músculo enter y ya Y una sola vez al músculo escape, por favor ¿Quién se llevó, el sultán? Yo, yo me voy a cambiar el gorro Que me están diciendo que están identificando por eso Vamos, peluca, cambia la ropita ¿Cambiaron ya las patentes todo? ¿Qué? Con los chalecos, ¿cómo se van? ¿Y los chalecos? ¿Quién los tiene, muchachos? Yo tengo ocho chalecos, bro ¿Tú necesitas uno? Sí, 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 no, no, todos Pártamelo todos Ah, ya yo los repartí, bro ¿Los ocho? Eh, no, me quedan ocho Pero supongo que nadie más necesita uno Dáselo a los habitantes Sí, sí, sí Dame todo a mí que yo necesito acá Dale, ¿y cuándo llegue que te lo doy? Me estoy cambiando el gorro de uno Apurate que estamos ahí Medio apresurados Yo te doy, yo te doy, yo te doy Ok, dale ¿Alguien de casualidad tiene una SMG? Eh, sí, ¿querés una? Sí Ok Vení Ahí estoy, el camino Listo Dale a los que falten Perfecto Perfecto, ¿me lo giraste? Abuelita Abuelita la cruz No tiene un SMG que me den, bro O algo así Un AK Si no es mucho puede ir Pero ahora vamos todos con SMG No podemos ir todos con SMG Tiene que haber Cuántos tienen SMG? Digan Cuántos son los que tienen SMG Porque perdí la cuenta Cuántos son los que tienen SMG? Creo que hay tres con SMG y una de P Ok, ok Eh, Copo, ¿dónde estás? Para entregarte los chalecos ¿Te tenés fe con la SMG más que con la pistola? Sí, sí, sí Yo cuando no la vi, él no la tenía puesta Sí, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Toma, Copo, no te muevas, bro Copo Toma, Toma, ahí te... Eh, muchachos, juntense acá detrás de la Sultán, por favor, cuando puedan Eh, Bayer no tiene radio, creo que me dijo Toma Ojalá, atrás de la Sultán, me hagan, me hagan Gracias, bro En fin Listo Eh, están todos en la radio, me imagino, ¿no? No, falta Bayer, falta Bayer Bayer no tiene No, no A la verga, ¿quién le gritó? ¿Qué cosa? Igual Bayer está en la otra frecuencia, así que... Sí, estoy acá Dale Escuchen Eh, importante Para... Porque si acá se pudre Vamos a armar, eh, los duetos Ok Yo creo que Bayer Yo creo que el equipo de Bayer tiene que ser cuatro Porque Bayer es el que calea Fue... Yo tengo un... ¿Cómo se llama? El mojete Debería estar alguien conmigo que tenga algo de respuesta rápida Para contrarrestar eso Ok ¿Qué dice usted, B? ¿Ve? 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 Claro, porque se los pase a uno A mí, a mí, a mí ¿Ve? ¿Ve? El que, lo que El que, lo que tenía los ocho Yo, yo se lo entregué a Burezo, bro Perfecto Bueno, muchachos Perfecto, para Vamos a robarnos en ese sentido Si no, dos pelotones de cuatro Perfecto Yo voy en el Sultán Blanco Muchachos ¿Quién viene conmigo en el Sultán Blanco? Eh, yo puedo ir contigo, bro Ok Hay que tratar de llevar Que tenga un punto alto Escúcheme, escúcheme Escúcheme, vamos a hacer así Que el peluca vaya con alguien Que va a estar Que van a ser dos Somos diez en total Vamos a hacer dos, cuatro y cuatro Vamos a hacer así En realidad tendríamos que ir En auto distinto No, no Esto sí Pero movernos O sea, en ese bloque ¿Me entendés? Pero si somos dos, cuatro, cuatro Solo serían tres autos No, boludo Dos, o sea En dos, doble autos Ok, dale Bueno En mi equipo Vamos a hacer esto En mi equipo Viene Eh, el peluca Eh, viene El que, lo que Y viene El salchicha Vale, me pongo acá atrás Ok Eh, yo Y el peluca Nos vamos En el auto blanco En el auto blanco Este que está acá En el sultán Después los otros Elíjanse el otro auto Y después los pelotones Eh, repártaselo Entre ustedes ¿Con cargas pistola o qué cargas? ¿Cómo? Vamos, vamos Yo voy con Nepe Perfecto Ella Eh, acá Sabatini se sienta en el Nepe Después tenemos a Tenemos a Shampoo Que va con ellos Sabatini Nepe Shampoo Y Chicloso Van en el otro pelotón En segundo Sí, sí Ok Y los otros dos que sobran Igual no nos vamos a separar para nada Muchachos Vamos a ir en caravana Eh, otra cosita que iba a decir Los que anden Insultan Si pueden Pueden abrir los baules No, para, para ¿Se están moviendo? ¿Se están moviendo? Ah, no, man No, 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 no No me la digas Sí Qué joder, brother No, me la conté No me la conté Justamente hoy, amigo La madre ¡Mamá! ¡Huevo! No me la conté El Pepe El Pepe El Pepe Concha de la lora No, amigo No La puta que te parió La puta que te parió No, listo, gente Vamos como estamos Porque hasta que nos preparamos de nuevo No te la puedo creer, amigo Quema la leche Estamos por empezar el rol Y se corta No me la conté Brother No me la conté El Pepe El Pepe Brother Pueden los que están en el chat También, amigo Que se están quedando La tiró ahí No me la conté Ay Sí Tiene alta PC Y hace la actualizada Amigo, no sé Porque eso es un tic Desde que uso compu Siempre hago lo mismo Porque una vez Cuando era re chiquito Viste que a vos Cuando te dicen algo de chiquito Tipo un consejo Vos lo seguís toda tu vida Después ya Ya un punto que vos no sabés Ni por qué lo estás haciendo Pero lo haces Tipo a mí me dijeron No, a vos cuando Hacés algo Tenés que poder actualizar Y yo dije Oh, muchas gracias Por iluminarme De esa pinturía Hacker Ahora soy hacker Y yo también Metiste tu poder hacker Actualizar, actualizar, actualizar No sé ni para qué sirve Y nunca supe para qué sirvió Pero bueno Al menos Soy hacker ¿O no? La del gobierno Desbloqueada, literal Posta, amigo Que a mí la NEDU del gobierno Si no fuera por la NEDU del gobierno A mí yo capaz que ni rapearía Porque yo nunca tuve compu propia Mi primer compu propia La tuve a los 16 O 17 Literal La primer compu que tuvo Mi familia Yo, mi casa Y me la compré yo Gracias al freestyle Pa Cuatro meses ahorré Quince lucas Imaginate En ese tiempo Estaba quince lucas la compu Cuatro meses O dos meses Por ahí Bueno, dos meses Cuatro meses Quince lucas Porque me pagaban No sé, quinientos pesos Por compu Y no tenía compu Todos los días Entonces Me junté, junté, junté Quince lucas La verdadera compu Pa Tenía un Intel i5 Olvidate Era más que yo Ya empezaba a jugar LOL Estaba re vicio con el LOL Olvidate Apenas me compré la compu Vamos a cambiar Esto ¿Sabes cómo juega el Conter? En la escuela con los muchachos ¿Qué dicen? Que, que Do you love me? Oh, Mike ¿Cómo estás, perra? Todo tranquilo ¿Cómo te dice que te va? Todo tranquilo ¿Cómo te dice que te va? GTA B 5 Listo Pará que le había bajado El sonido del 5M Ahora sí, amigo Lo de la boca Son todos putos ¿Dónde hay un gil de la boca? Decime dónde hay un gil de la boca Que lo parto Lo parto La concha de tu madre ¿Eh? Boca la concha a tu madre Boca ¿Cómo le rompimos el culo En el Mundial del 57, gato? Sí, ya me estás puchando Le rompimos bien el culo Pa, aguante chacarita Ahí está, sí, sí, está Vanga de bostero Chupacaca Que no mande el culo Eh, Raí, ¿me escuchás? ¿Me hago? Ahí 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 sale Entra a Raí Ahí sale a todos Que no manden el report De los chalegos Que los mando yo ¿Eh? Hoy te vi Te vi Hoy De la mano Correa Me quise Aburrar Pero yo Y yo Vuelve Paquito a la 7 Y dicen ¿Por qué? No me la conté Que entró Paquito Que se repudrió Lo que pasa es que Paquito Se aburrió porque tenía Un rol medio Medio colgado Tipo medio monótono Como yo Yo cuando tenía El rol de banda monótono Yo ya ni quería jugar Hasta que me mudaba la rotonda Y pintaron todo esto Yo soy la concha De tu vieja, bro Un placer Este es el mismísimo El mismísimo Porquísimo chancho Vení, vení Para el estrés Pedile a A quien es Yo puedo quitarlo A uno de los pies El que te cura Vengan compas, vengan Los míos Los míos, vengan Sí, sí Si me da una bola, bravo Soy un jefe sol No se te escucha, compa ¿Se escucha? ¿No se me escucha? Ah, bueno La rotonda es mía, bro Le voy avisando Levantá la mano Pará, pará Que tengo 20 monos Apuntándote a la cabeza No te estaba dando cuenta ¿Me escuchas manga de chupachota? Ahora sí Yo tengo 150 Apuntándote a la cabeza Pará, pará Pará que te tiro Pará que te tiro un barra Unículo, ¿no? Che, ¿quién necesita chaleco? Yo rey Yo necesito dos Bueno Andá al Amunation Que lo venden barato La concha de tu madre Tomá, tomá, tomá Y si me podés arreglar ahí La chata, porfa Tranquilo La chota te arregla vos, bebé Vení Acá Mirá, te hago la gran con la casi Y te la hago, ya La bebó, tapá Esa la inventé yo Gil, que me la copiá Ya Esta la inventó uno Llamada al vato No sé si lo gustó El lead kill la inventó a esa El vato me chupa los dos huevos del culo Ya, reputa Vení, vení Que en paz descanse, pobre batí El vato Donald Gracias El vato Donald Esperen un toque a ponérselo No sean govines Yo ya me lo puse, bro Acuérdense la frecuencia Sí, sí Ponte la otra ¿Están todos en la frecuencia? Los que vayan entrando Pónganse en la... ¿Me podés dar una cuerita a mí? ¿Una cuerita? No, yo ya no No tengo más poder, bro Ah, listo Una cuerita de gel ojiti, boludo Fue lindo mientras duró No era la pochi La pochi pasó de moda Esta es la guanaca Uy, no la puedo sacar Chiquete la guanaca Ese tiene ahí Te puede dar una cuerita No empiecen aún, tiro Encima, a ver Dicen que soy un demi-hue ¡Oh, oh, oh, oh! Los vagos son re-hater Le cogemos todo a la hermana Ey, ey, ey Ey, ey, ey Soy el gordo Alberto Te llevo Te acompaño Te persigo No, pa Tengo que hacer gimnasia Se te cayó un buen papel Ja Papel higiénico se me la ha caído, bro El que te fue El flor de puta Fue muy bueno Porque fue muy malo Fue muy litquila Un chiste litquila Así que litquila Le pondría un uno Ya Dicen que soy un delincuente Tengo re fuerte El ojete Ponme a mí que hablen Que comenten La re concha De tu madre Gracias a Dios le doy Porque él me entra Che, compa ¿Me escuchan? ¿Alguien está en radio? ¿Alguien está en radio? Firmo Ok, vayan a Al garaje ahí de la rotonda Así le Le giro un par de autito mío Ya Todo todavía Dicen que soy un delincuente Por ahí la gente Es lo que habla A tu hermana le rompó el ojete Le dan y le pegaba el tiempo Amigo No veo la hora de recagar A ti un par de siome, compa Llegrándote Pita para el fondo Va a ver quilombo Va a ver quilombo Cargó el aca La guachayera El bombo Concha a su hermana No la vamos a cubrir Ra Tuputupu ¿Munición al máximo? Ah, mirá Cheto, cheto Cheta la corión ¿Qué onda, compas? Coñichitumare Me está reventando el oído ¿Por? ¿Ahora? Ya, tranquilla Gracias, Aria ¿Qué onda, curita? ¿Qué onda, curita? Venga, sígame, sígame No, ¿qué onda? Sígame No, 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 no No, 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 no No, déjeme, mujer Mujeme Sí Sí, ojo que están repicados ahí ¿Y el mecánico? Ojo que están picantes Acá ¿Qué pasó? Yo soy Meca Con mi compa no, gato Yo soy tu marido, bebé Yo soy tu marido, bebé ¿Dónde? No Vos no sos mi marido ¿Dónde estáis con nadie? Ni tampoco tu hombre Soy el cangri Que cuando llama Te responde Anda, vendida Señorita ¿Me podrás, por favor? Eso es francés, amigo ¿Y? ¿Esto es un papillito Tecno marido? Señorita Sí ¿Cuántos somos? ¿Dónde? ¿Dónde está el zorro? Decime que lo busco Aquí estoy, Gomi A mi pieja, a mi pieja Debe, debe, debe bailar esa Y adentro, a mi pieja Aguante los blues Aguante los blues Olvídate, padre La cruz se la come Manga de puto La boca También Aguante los blues Y los family ¿Dónde está Lee? ¿Dónde está Lee? Son todos putos Sí, sí, sí La 12 Los de la 12 Son todos putos Sin hablar Lo de la cruz Aguante lo hago Aguante lo hago Aguante lo hago, perro Aguante la brava Aguante la brava Aguante la brava, papá Aguante blanco Se la come Aguante la GSF Aguante la GSF A ver, a ver Muchachos Muchachos Toda la cruz Venga para acá Venga conmigo Vamos a organizarnos Ya está Vamos a dejar de volver Vengan todos para acá Acordate de decirle A tu hombre Que entre la 555 Ok, perfecto Muchachos Métanse todos En la frecuencia Hijos de puta 98.0 Tres veces la pusimos Chupa penes ¿Tenemos las armaduras Todavía no, todavía no Yo tengo chaleco ¿Quién le falta chaleco? A los acá Creo que a todos ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Qué tal? Esperen que está arreglando La camioneta Algunas personas Están funcionando Y otras no Decime si te funciona Ahí te iba No Ahí te, ahí te, ahí Sí, sí, sí Gracias Yo soy el vendido Ey, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Falta bonsai, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí Ok, perfecto Estamos ready entonces ¿Todo tienen chaleco? El que no tiene avíseme Que yo tengo para darle Toma Toma ¿Alguien más tiene Necesita chaleco? Yo, uno ¿Quién? Yo, yo, necesito uno Yo, yo, yo Chupader Uh, pará ¿Todo, en serio? Sí Yo perdí los dos, marido Yo también necesito uno Ah, bueno Ya me la pasaste Toma Listo La pasamela bien Todos pinten los autos Como que vamos a ir Ok, voten esto ¿Nadie más le falta? A mí me falta uno ahora Eh, que lo que acá escribí Ok Que lo que y no sé quién es el otro Muchacho Muchacho Lo más importante Pónganse en la radio Hijos de puta 98.0 Bueno Pará que falta ¿Dónde está el chicloso Y el pinguino? Estoy cambiando el título Gente Ahí está Listo, muchacho ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eh, ¿está Frank? Tenemos problemas con dos Que están para entrar Pará Fran ¡¿Estás? ¿Todos que están entrando? Amigo, se va a prender Esta mierda, guacho Me va a pudrir todo Ahí está llegando el que falta Uno ya está llegando No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Uy, te viste el transportante, boludo Ah, asusté Sí, bueno, escuchen Tengo información oficial de que Fivertel y eso está muy EFE Tengo Movistar, vamos Ahí llegó uno más, mirá Inclusivo va a pasar un link de información Para que sepan Ok, ok, perfecto Ok, yo, yo, ¿qué onda? Ya están, ¿todos están en la 98.0? Menos yo que tienen la otra Listo, y vos ya estás en la otra No, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, 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 no Tranqui, 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 tranqui Ok, ok, listo Le dicen Jumper, como la película Eh, bueno, yo ya empezaría, muchachos ¿Estamos todos? Sí, sí No, no, no Los guantes y las dos están acá en la radio Muchachos Uy, yo creo que faltan dos de los nuestros A mí me faltan también dos o uno, pero no sé La concha de tu madre O sea, así como estamos podemos largar Yo largaría así como estamos Por el hecho de que Al menos quiero un par de tiros antes que se pase de nuevo ¿Me explico? O no me explico Sí, sí ¿Vos rastro en este chaleco? Sí, yo fue Yo me lo pongo en el chaleco ¿O no? Sí, boludo Ponételo, ponételo Yo ya me lo puse Ok, ok No, por las dudas que pase de vuelta no quiero Claro, claro Muchachos ¿Están listos ya? Falta chaleco, falta chaleco, falta chaleco Falta chaleco, falta chaleco ¿Cómo le falta chaleco si los acaban de repartir todos? Acaban de entrar Ellos acaban de entrar Ellos acaban de llegar Ok, voy, voy, voy Tú, voy Hacen la mano Y recuerden a la frecuencia 98 La frecuencia 98 ¿Quién es el otro? Este aquí Este aquí Este, este está ahí Si ya tenés el sim Aquí, aquí, Bonsai, este, este Ahora sí Ahora me veo bien lindo ¿Este necesita chaleco? No, no, yo no necesito Yo, yo Yo, yo Uno Tengo cero Dios mío Dios mío no Mío Dios, bro Gracias, Rey Vamos, vamos Nos fuimos, nos fuimos Encanto, nos vamos ¿Se acuerdan cómo es la cuestión? Bonsai, te vení mi auto Lleva, arranca, arranca Ah, déjame sacar el coso Agarrá, cualquiera Espera, espera, espera No, vámonos Ok En el mío era Chicle Eh Nepe Estad atentos a todo lo que voy diciendo yo Salchi Que tenemos que caleárselo A las otras organizaciones, ok? Aquí en este carro somos tres Faltámonos Hablá por radio Porque no, no te escucho Si no, si no Yo soy acá en el mío Había alguien conmigo hace rato ¿Qué? ¿Qué? Vente, vente, vente Vente al carro A la pick up Vente ¿Qué? Salchi, ¿qué dijiste? Dale, dale Salchi, ¿la concha de tu hermana? No la escuchas No la escuchas No, no Dice que está en la otra frecuencia Ah, cierto Qué pelotudo que soy Bueno, entonces Ey, el que esté al lado de Salchi Salchi va a andar comunicándolo Y que cale lo que vos caleás Para los demás, ¿ok? La radio es 89, ¿no? No, no 98.0 Ya No, puede ser Vamos, Julio Preguntale si ya están listos A los otros, Salchi Ya están listos ustedes Por favor, no Sobran los pillos ¿Vos nos ve el que me está hablando? Ya llenaron todos los tanques No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si quieres bajarte rápido Yo tengo un video aquí Fíjate ahí el interno Ufa, mi hija Si, si, si Dale, dale Dale, dale Bájate, bájate rápido Estaba Dale, bájate Le pongo una Bájate, bájate Bájate Sabatín, te vas a un momento, por favor Ah, disculpa No, no, tranquilo Va a recargar Estaba ahí, no hay nada No hay gente Eso da pedo Si, no, ahí me dijeron que se cayeron dos Por lo mismo Yo les di las cosas Sobran los billetes de cine Toma, échale Bien, bien Todos los míos están bien Como bien Listo, póntelo El dinero me duele Verá, diablo, que aguacero Te pongo a la aguacero Eso pasó de gracero Ok, volvé a preguntar, Salchi Si están listos ellos ¿Están listos o siguen esperando? Igual creo, Salchi Que tendrías que venir conmigo Mejor vos, boludo Bueno Maneje a alguien mi auto Porque si no Ah, pero no te había pateado a ti ¿A quién? ¿A ti no te había pateado? Sí, un ratito Pero no, todo bien Pinta la placa No, no, no Tranquilo No, no, no No hace falta Tú eres pelotudo No lees, hijo de puta Ah, no, no leí Hazle una pregunta ¿Quién se va conmigo? ¿Vos vas con...? ¿Vos sos el que está manejando? Yo no quiero conducir Yo no soy del Keynes Ok, ok Que vaya ¿Vos vas con Boro? ¿Boro? No, 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 no Pará ¿Cómo eran los equipos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los equipos que dijimos? Sí Bueno ¿En cuál estaba el Keynes? Ah, no, no, no No, no, no No me cambies al Nepe No, no, listo No, listo Vos se veía arriba del Nepe ¿Quién es el otro que queda libre entonces? Vamos a buscar un auto ya Yo estoy con el Gabuela en el carro O de última mujer con usted Sí, vení acá, vení acá Vení acá, sí, sí Voy a buscar un auto ya ¿Pero no hay uno de sobra? Sí, hay uno de sobra El Sultán Negro No, igual Si no vos podés ir Solo En un auto solo Bueno, yo podés ir como sea Pero lo que digo O sea, hay que disparar Quedan cuatro, miren Dos y dos Ahí está Ahí está, listo Perfecto Anda con eso, anda con eso ¿Y el otro carro? El otro carro Mira, tienen un chaleco Otro chaleco por ahí Que a mí me sacó Tomá ¿No tenés chalecos puestos? Voy, voy, voy ¿Dónde está? Tengo uno puesto Estamos ahí Estamos ahí Esto Ya está Quiero al menos Una oleada Antes que se caiga ¿Están todos listos ustedes? ¿La 12 y cuánto? Qué raro que se mueven de lejos ¿Ven cómo se mueven de lejos? Solo aquí, solo aquí En el negro En el pan negro Sí, sí Nosotros estamos listos ¿Quién es ese? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, sí, yo les escucho Ah, wait ¿Qué pasó? Si somos dos en la pick-up Dos en el blanco Tres y tres ¿Somos once? No, en la pick-up estoy yo solo Ah, ok, ok Ok, el que está libre parado Vaya en la pick-up Con el otro Así no lo dejan solo Porque tiene acá Sí, pero Me parece que está duro ¿Quién es? Ahí está Creo que es el dios ¿Está chico? Ahí está Yo A la dos A la dos se le faltaba uno Es que no importa Muchacho Para mí Sacás esta música De mierda Por favor O sea Nosotros también Nos falta uno Pero empecemos igual Boludo Bueno Vamos Línea de salida aquí Acercate allá De última Sacá la música De la radio No hay radio activa Bueno, desactivala de nuevo No importa Ahí Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho La radio es 98 ¿Te podés mover o no, chiclo? No, este está No, este está No, este está muy bien aquí El que está ahí Medio maléjense ¿Quién está, chiclo? Yo creo Sí, sí Ahí Ahí está Está entrando de nuevo Sí, sí Hablale a la gente esta Preguntale si ya están todos listos ellos Avisame cuando esté en compa No Uh, ¿qué? Sí ¿Ustedes también tienen ojitos? Tenía, tenía A veces, a veces, a veces Sí Sí, sí Pero es de Argentina, boludo Sí, dale No, igualmente hay otro también que está medio mal No solamente Argentina A ver Yo diría de arrancar igual, boludo O sea, así como estamos O sea, por total Estamos todos en igualdad de ventajas O sea Sí Ahí De los nuestros Van a pestinar Los últimos dos Y ya estamos A nosotros nos queda uno Pero Nada, lo estamos esperando ¿Y ese helicóptero? ¿Cuál? Yo no veo ninguno Yo sí lo veo Ah Sí, sí Te escuchamos Sí, un paré Preguntale a esta gente Solche Ya dijeron, boludo Que le faltan Dos que ahora vienen Concha de lora, boludo Pero ¿Quién es el del mosquete Que está quieto? No hay nadie quieto, amigo Está ya lejos ¿Cómo están ustedes? ¿Están? Sí Nosotros Nos falta uno Pero estamos igual Podemos empezar igual Che, estoy viendo a uno Con un mosquete ¿Los ven a ustedes El de mosquete? Creo que es bonza Sí Sí, el que está a la derecha Y al medio todo Está como pegado al auto ¿Puede ser? Eh, miren que el helicóptero ese No hay juguete Sí, lo sabemos Sí, sí Lo vi Lo vi No, otra vez Letra roja Tranqui, tranqui Es una mague Es una mague y pasa Listo Perfecto, subí Ahí está Ahí está ¿Estamos ready? Sí ¿Me escuchas vos, no? Sí, sí Te escucho El dinero Me llora Estoy mandando un mensaje No, bueno Perfecto, muchachos Arrancamos Muchachos Arrancamos ¿Estás, Boro? ¿Estás? ¿Me escuchan? Sí, sí Ah, ok, ok Choco, me está por la cara No, ¿y este? ¿Viste quien apareció? No, ¿y este pelado troll? Dale, pelado No vengas a trolear Que estamos en plena guerra Gil La concha de tu vieja, bro ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué haces por acá? ¿Vos no tenés que estar jugando al Fall Guy? Calvo, chupapija ¿No tenés un juego más hardcore vos Como en la monga? Hijo de mil puta Tirajete Chupachoto Vamos a matar a los rusos Sí, nosotros lo seguimos Vamos a dar vueltas Bueno, contamos después Pero, pero pila Pare, pare Necesito silencio Escuchame vos Ok, sí ¿Tú acá? Sí, sí Ah, está en la otra chata vos, boludo No, estoy acá, estoy acá Estoy acá en el sultán Ah, perdón Salimos Vamos a dar vueltas todos juntos Vamos por separado Cada uno de sus zonas ¿Qué hacemos? Y vamos a estar todos cerca Por ejemplo Un grupo más o menos por la Grow El otro grupo por Barrios Bajos Y así O vamos todos juntos Es decir por las dudas Todos juntos Bien por onda Ya fue Vamos todos juntos Pa, todos juntos Vamos a dar vueltas por ahí Flexing por las tres ¿A qué será que podrí? Che, igual Fijate a quién disparás Pelado hijo de puta A nosotros no, pelado A lo de Máscara Rosa, ¿no? No, hijo de puta No, no soy hijo de puta A los que se la tiran de militares A eso Che ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Acá está Uy, uy, uy No, no, no Por eso decía, loco Al menos quiero un par de tiros Ahí está, listo, ¿estoy o no? No, yo no estoy Yo veo gente moviéndose El pelado quedó duro Uy, listo, listo, listo Volvió No, yo no Yo todavía no No, desapareció un auto Vení, vení Salve No, me ve como quedé yo, boludo Che, pará Se metió el pelado ¿Eh, pelado hijo de puta? Esto debía huerte, Gil No sé a dónde ir, amigo Pero yo me tiro tiro Con el que vos me digas No, gato No, gato Y si muero, sale ese K No, amigo, no Yo la quedé, yo la quedé Yo la quedé Yo te flama, yo te flama Yo la quedé El mejor aula Vamos a ir, vamos a ir a nuestro auto Mancame Eh, eh, ¿querés que vaya otro auto? Decime vos Yo no tengo idea de lo que van a hacer Yo vine a saludar y me dieron una K47 Esa es mi historia Literal vine a saludar Eh, sí, tranqui, quedate, amigo Quedate, quedate Que igual, está Vamos a seguir, vamos Uy, desapareció el que está al lado tuyo, amigo No Está andando re mal Amigo, literalmente Viene la rotonda a saludar Viene Palermo y me tira una K47 Y dice, vamos los tiros, vamos los tiros Y bueno Está en Riz Obrado de acá Listo, ya está Martín Palermo Vos juegas en Boca Yo te reconozco, Gil Checa Una vez te pedí una foto Y me pegaste un cachetazo, gato Ah, cierto No, hombre, perdón Él no es Eddie Aquel no es Palermo Che, ¿y ese? Eh, ¿y ese auto de dónde lo sacaste? Palermo, no me da Y jugando en Boca Te ganó una banda No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, uno de los vagos Este es de los vagos, amigo Eh, la vino a pudrir El de los vagos ¿Qué onda? Ok, paran, amigo ¿Qué pasa? ¿Quién se tira? ¿Quién se tira? No entiendo nada Uy, no, no, no Mirá, mirá, mirá el pelado Eh, pelado Como que le costó sentarse, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Dándole o...? Y se le cayó a todo, boludo No sé, no sé la verdad ¿Cómo que se le cayó a todo? No, me metieron un tremendo tiro No, no No, creo que... Ah... Pa' que se le mejore la pierna, bro Yo me ríe mi pito ¿Alguno tiene una pito, el de gastro ya? ¿Qué más? ¿Estás ahí, vos? A ver, vamos a intentarlo No, no No, está imposible, boludo Está imposible, está imposible Por ahí este hue puta, bro Del tú Por ahí No, es que está imposible No, está imposible, amigo Sáquemos de mote, gente Sáquemos de mote Dios mío Dios mío Dios mío No, no me hagas el inventario, amigo Se volvió a caer Que tiene que ir Yo los veo a ustedes igual, ¿eh? Los veo a moverse Nosotros estamos bien Por aquí adelante Es que no me quiero ir Sin unos tiros, amigo La concha, la lor Por eso vamos a buscar a la p... Oye, amigo Me está tirando errores, amigo No puedo abrir el inventario ya Yo sé... Yo creo que va a tocar A los que estamos y ya ¿Cómo, cómo, cómo? Yo creo que va a tocar A los que estamos y ya Nos fuimos Lo que importa es la amistad, bro Y la unión Y el amor, bro No, amigo Están entrando todos los comps No la estamos haciendo re larga Hijos de puta Se está cayendo el server Está injugable Concha de la lor Mañana fue Me parece que Mirá el demente jugando a Fire Puede ser, pa, que siempre que esté A punto de usar un AK-47 Pase algo Mirá que linda que es Qué gana de disparar, boludo Oof, amigo El dinero me llueve Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do no gente F no gente F ay como me la baja como me la baja creo que se pudre una muchacho si yo digo que yo gastaría chaleco total un chaleco usen bazooka se pudre gente se pudre bueno si eso necesitamos un autito si no ocupo pipa chape eh Paquito tenés la ca vamos a cagar tiro a cualquiera menos a nosotros somos de tu equipo la concha tuya eh yo te juro que si si vamos vamos a pudrirla no no está todo random vamos a cagar una tiro si olvidaste nos van a caer todos los vagos ahora che pará alguien saque un auto listo ya está vamos a hacer un tiroteo troll gente vamos a hacer un tiroteo troll perro se pudre si si dejó que iba cuando te lo tenía probado aquí no no perfecto ahora hay que saquen todo eh Pede me escucha che no serán todos los autos que teníamos acá juntos que está haciendo todo concha Pede muteate radio interna Pede ahora está flaco a qué esperan si disparamos a quién le pedimos la bala después Pede me escucha ¿me escuchan? ¿me escuchan a mí? si te escuchamos ah ok ya te escucho ya te escucho salen piquinics salen piquinics es todo versus todos me escuchan todos contra todos a ver salen piquinics chiquiré claro los vagos ahí está de una che pero esperen pero vamos vamos a hacer un conteo o algo o no nos juntamos todos acá con carpa pero con carpa somos tres vagos no más esperen ¿y qué haces Duchi de los vagos hijo de mil puta? yo soy de los vagos no es de los vagos no es de los vagos ya está así de los vagos ahora me ha mangas chupachichi ¿qué haces vos Martín? ¿qué haces aquí? eh Paquito yo soy de ellos otra jaco de ustedes no es atraidor gato que vos me dijiste que le iba a secar el capi Gil ¿qué de ellos? ¿cuál es el capi? le hago secar ¿cuál es el capi? este está en un cumple amigo el de borra amarilla el de borra amarilla no, no mata a nadie hijo de puta saca capa, capa, capa se el que ha probado che, ¿ese auto cuál es amigo? me lo ha probado una pistolita una pistolita, pistolita no tengo pistolita no, acá, acá, acá pero esperá pero y las armas ¿a quién las devuelve después las balas? yo te vi no, ahí, ya fue sí, ya fue ya fue bueno, dale vayase todo a posicionar lo hago contra la 12 contra la crew y cuenten hasta 30 desde a partir de ya bueno, son mejor ah, recagón pero a Bowen le pone modo dio y listo vamos, dale ¿quién es Bowen? chaleca todo a la verde sí, todo, todo yo quiero probar el AK hace como una semana no la puedo probar la concha de su hermana yo no juego más acá yo la precoz amigo la cruz está pecroz precoz más vale, pa la concha de tu madre vení, vamos a pelear un guami guam puto eh, pará, pará, pará vamos, ¿qué? pará, pará que le digo a Bowen che, Bowen Bowen eh, Bowen ¿estás Bowen? eh, Bowen no me giran unos poderes sexuales papi, que el Bowen está atrás ¿dónde está Bowen? Bowen yo, yo ¿dónde estás? acá está, acá está eh, me giran unos poderes sexuales así y no trabajás tanto eh, eh pa' ayudarte, bro ¿me pa' quieres tú? no tengo el penerecto ahí en el tinto bueno, ¿nos acabamos de tiro o no? dale, listo ah, pero espera es que falta más gente es que falta más gente falta, falta, falta vamos a esperar vamos a esperar la poli a la comisaría muchachos que entorno ni entorno está bien, está bien perdón, perdón perdón, perdón pensé que estaba en despis nooo 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 nada que ver, viste nooo escuchale a Pingo, escuchale a Pingo no, no, ya, ya, ya escuchale a Pingo no, no, la risa de Marco no, 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 la joda, la joda no, 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 la joda, la joda no, eh, joda ya te cagaste dejate re mal posicionado estúpido malas gang, bro calla uuuh, amigo el único sapo acá a la cuenta de 10 1, 2, 3, 4, 5 pero no caes allá para el mismo lado para, no, anda para el otro lado para, para, la cuenta de 10 ahora no no, si uuuh ya, Marito no sé por qué está caído en el selva el Marito toma, pa dale, 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 dale dale, dale, dale para, vení, vení, vení ¿qué? no sabía cuándo arrancaba llegás al árbol y arranca, ¿ok? no, mirá, mirá ey, me doy vuelta allá sal a la izquierda y arranca eh, one by one, capi cagón andate, andate que hace, que hace, que hace no me mate, no me mate bojil ahí está ustedes tres contra nosotros vayan para allá que nos damos número tome, ¿no? estaba muerto ese ay, ese lo jugaba me cago uy, no, voy a guardar el selu ay, 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 no me salió ¿qué te pones, chaleco? tonto no, no me salió ay amigos es el répico uy compa ahí está bro 1v1 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 a la cruz no se le respeta ni de onda puto tan loco vamos al pecho ¿qué haces? ¿qué haces? vale que sí rey ¿qué está pasando aquí? ahí, ahí, gracias aquí, aquí, aquí en la esquina aquella el MS pa acercalo, acercalo, acercalo ah pero este de boca no, este no sirve uy me están disparando a mí los hijos de puta ¿me pueden explicar ¿qué estamos haciendo? ¿nos estamos recagando a tiro? ¿o qué? no entiendo pará ¿para qué reviven? pero vaya a nuestro lado mamá de pajero 6-9 ahí está a la mierda a la mierda ¿quién mató a estos dos? concha de su madre dale boludo espera un poco que están levantando hasta el falta uno estoy acá ¿qué pasó? estamos acá monclar listo muchachos ¿quién se va con un 1v1? con pistol a vos dale a vos con pistol con pistol para, para, para contá contá hasta 10 1, 2, 3, 4, hasta 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¡Ay! Sentado tres, Gil. Gente, esto cualquier cosa es para probar el server. Por las caídas. O sea, nos estamos roleando obviamente. Y creo que no hace falta explicar que nos estamos roleando, gente. No sean pelotudos. ¿Y ese? Ahí tenés tu Gil, la concha de tu madre. Pregúntale a tu mamá cómo le pasé Gil por la cola la otra vez. ¿Uy, está muerto este? ¿Cuál es? A mí, debo, a mí. Pegáme un tiro, me revive. Tenemos un jadeo, el brol. ¡Uh! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Revive 8-4. ¡A la mierda! Hola. ¡Me muero! ¿Qué voy a carlacar? ¿Lita, dónde estáis? En el fuego del cielo. ¡Wow! ¡Vpe! ¡No es más! ¿Cómo estoy, bro? Tienes que mi contador se Basically. No, es que te había pegado una, me parecía Pero igual le bajaron el daño a distancia Igual estuvo bueno, me caí de risa Ah, bueno, así, así Capi, Capi Ya lo mataron, ya lo mataron A la mierda ¿Qué onda? ¿Y todos estos cadáveres? Morite y después te revivo Dale, mateme, mateme No, le pegue al otro ¿Alguien me mata, por favor? ¿Alguien tenga que pegar un tiro? A la verga Y le tiró todo el mundo Che, ¿dónde está Narco? ¿Revive al 10? ¿Quan Change? ¿Narco, Narco? ¿Se vuelve el mosquete? Sí ¿Qué bueno, hacemos? ¡Uy, está Paquito! ¿What? ¿Qué pasó, Pato? ¿Te fuiste sentado? Bueno, ¿quién se va con 1v1, compa? ¿Eh? Jefe contra jefe Vamos a... Dale, rondita, jefe contra jefe Vení ¿Dónde estás? ¿Cuál sobo, Capi? Acá, acá, acá ¿8-4? Vení Me mando, ¿eh? Eh, contamos hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 No ¡Puto! ¡Puto! Pego una locura, bro ¡Aprobadísimo! Otra, otra 1 Dale Dale 1, 2, 3, 4, 5 Te veo el ID, bro Bien, bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Capi? A vos, Boro A vos, Gomi Para Dale, dale A la cuenta de 5 Uno Cinco Uno Dos ¿Qué pasó? Para Vente, vente, vente Contá 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 5 Y le damos Lo Aaaaaaah Aaaaaa Case Pelea de codos такие Aaaaaah Aaaaaah Mi balas Apovado Puto jejeje Aaaaaah Todos ADVICI Le Le Di Un To Y T Arthur Ahí está, ahí está. Eh, Ren, ¿te juego? ¿Qué es revivir? Pará, una más, una más, Capi. Así por lo menos tengo un pati. Dale. Uno. Soy el que no tiene playera, eh. Dale, uno. Tres. Cuatro. Aprobado. Aprobadísimo, Reguilá. Esta es la definitiva. El que gana, el jefe de lo vago. Da, da, da. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡No! Pará, pará, pará. ¿Dónde estás? Te quería geliar, Gil. Gané, pa. El jefe de los vagos soy yo. Dale, uno, 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 uno. Tres a dos, Capi. Eh, listo. Guardátelo en tu baúl de los recuerdos de... de... de que te senté, pa. ¿Este es Dani? ¿Vos sos Dani? Eh, que era de Dani, sí. Eh, vamos, Dani, vení. Vos eras el jefe de los family, así que cuenta. Exacto. ¿Dónde estás, Lobo? Yo. Eh, al lado del coche. 83. Ah, mirá que hicieron mi auto. Dale, vení, Dani. Acá, 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 acá. Voy, voy. No, pero tiene la voz el Dani. ¿Cuál sos? ¿Cuál es el Dani? ¿Cuál es el Dani? Acá, que tiene la mano arriba. Dale, a la cuenta de cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Correte! ¡Uy, lo bajé encima! Te bajé, amigo, y ni te vi. ¿Te pegué algo? Eh, no, un tiro. No, vi un carajo. Le díme a este, a 16. Sale otra. Dale, sale una más. No, pará que me geleo. Dale, dale. A la cuenta de cinco. Uno. Anda, de diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, no tenía bala. Sentado, Peti. Muy buena, buena. No puedo creer que hay posta. Ni de diez puntos ahora. Sí. Para mí eran los autos. ¿Qué onda, boludo? ¿Justo ahora viene a andar piola? Para mí eran los autos. Los autos. Todos los autos. Que te maten, que te maten. Te mato. Ahí está. Dale, dale. ¿Con Conaca, Gabo? Ah, no, entonces no. No, no, entonces no. ¿Qué te haces, gato? Si sos mi hijo. Dale, vení. Uno. A los cinco, a los cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, puto. ¿Qué dices de hijo, puto? Suerte familiar. No. No, ¿y este? ¿Y este? Ahí está. Un bicho raro. Tírame, tírame una corita ahí. Al 35. Curita al 35. No, guau. Dale, avise. Uh, para ahí. ¿Este quién es? A mí, a mí. Kicha. No sé quién verga es este. Curita al 35. Curita. Que te maten. No pidan curita manga de vagos. Bueno, ahora vayan todos para allá. Lo hago contra la cruz. Lo hago contra la cruz. Dale, 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 Gomi. A la cuenta de cinco, Gomi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora me voy porque me va a matar. ¡Ah! Qué idiota. Creí yo que ibas a robarme. Uy, me voy a tapiar. Una me duraste, ¿eh? Una. Toma, gato. El diablo. Bué, alto desinqueado. Allá, te molo. Seguimos aquí. Yo soy intocable como Pablo. Pará, vamos. Vamos contra la cruz. No, me movió el palo. ¿Qué es moviar? Che, sale. Vamos contra la cruz. Vamos contra la cruz. Dale, dale, dale. Vamos contra la cruz. Dale. A la cruz se le respeta. Mirá, nosotros vamos a estar todos en la rotonda. Y ustedes váyanse afuera de la rotonda. Pero, tipo, tampoco es la tryhard. Y vamos a hacerlo así. A pistolita, a pistolita. No sean cagones. Dale, pero si me reís, mejor. Che, pero lo hagamos con toda la pistolita, SMG, todo, boludo. Sí, con todo, con todo. ¿Qué? Pone Barracar ASEA. No sé, cualquier auto. Barracar ASEA. Listo, si, si. 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 Listo, si, si, si. Listo, si, si. Ayuda, macajos, que mierda. Buen. Se picaron los bajos, padre. Aquí traen el saldo. Estaría bien que me revivieran. A la mierda, no me dan los dedos, guacho. Vamos, vamos. 83, Ray. 83, Ray. ¿Quién tomó esto? Ray 83. ¿Quién es tu mate? No, no. No, no. No, no. ¿Quién es este? El mejor. ¿Cómo que tú muertas? No te la puedo creer que ahora ande bien el server, la puta que me parió. Bueno, ahora acá resultan... Miren los autos, brother. Cantidad de autos todos juntos ahí. Los autos estaban explotando todo. Otros soltaban. Otros soltaban, le importa. Lo vayan a la rotonda y les caemos. Dale, dale. Vamos a la rotonda, Pedro. Nos fuimos a la rotonda. Ey, lo de Boca, peren. Y la próxima ronda, el que gana es nosotros, juega contra ustedes. 16, 15. 16, 15. 16, 15. Vamos, 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 vamos. Ahí, me revive. Pará, pará, pará. Dos, dos. Ahí está, ahí está. Nos fuimos a la rotonda. Dale, vamos. No te escucho, narcos, no te escucho. Hagan mal. Ché, ¿está muerto ese que estás cargando? Sí. ¿Qué número es? 75. Hay que probar sin los autos. Mala ahí, amigo, que ahora el... Ché, ¿dónde está Gaboro? Gaboro, Gaboro, Gaboro. Fede, Gaboro. Vayan las tres, van a dar vueltas. Pasa que no, gente, porque ya sería meterse en rol ajeno. Capaz que hay gente que está roleando de verdad y nosotros le vamos a cagar el rol. Nos fuimos, eh. Vení, vení, que vienen los vagos. Gasto. ¿Qué va a pasar? Vienen los vagos. Corran, corran, corran. Posiciónense. Crew versus vago. Muchachos. No tengo ni bala, jefe, pero no importa. Párate de mano, bro. A las piñas de última. ¿Dónde estás, Nemb? Ahora sí, Nemb, podemos hacerlo. ¡Arepa! Quiero probar el AK, amigo, en el RECO y nunca la probé. ¿Y D33? ¿Quién es? No sé, pero lo revivo igual. ¿Quién era el 33? No, el RECO no tiene mandamiento. Si quieres me retiro feliz y contento. ¡Ah! Uy, me tengo que tirar un jeal. ¡Adem, bro! ¡Están por atrás! ¿Están por acá? ¿Dónde están los putos? ¡Te pagó! Tomá, muerto uno. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. Dale, dale, dale. Haced cuenta que estoy jugando de verdad. No, amigo, qué épico. Jugar así del post. ¡Toma, lo maté! ¡Ay! ¡Me mató con mosquete! ¡Me mató! ¡Me mató con mosquete! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Amigos, acá sentad! ¡Disculpa, compa! Sí, sí. ¡Y está buena esa arma, Chali! Amigo, está rotísima, boludo. Lo cago de tiro a los dos. Amigo, te caqué a tiro, pero las 16 más no. Amigo. Bro, es increíble cómo pega esta arma y cómo tiene de balas, boludo. No lo puedo creer. A mí me mató un tío, alguien desde lejos y no era con AK. Está solo, boludo, está solo. Che, no, está muy rota el AK, boludo. Yo nunca había usado un AK. Pero el recoil que tiene ahora está mucho más piola. O sea, a mí me ha puesto una. El recoil que tiene esta arma, amigo, es buenísimo, boludo. Revive el que revive. Acá, acá, por favor. El rol competitivo. Revive el que revive. Falta uno adentro de la ratonda que lo... A ver. Tirame el número. ¿Qué número es? 89. Escuchá, metí. Está de ruta el AK ahora, ¿eh? Sí, la otra vez la nerfeamos con el Bowie. Bufiamos, en realidad. Antes mataba de 10 tiros, ahora mata de 6. A ver, Duchi, metíme un tiro y dame de nuevo. Perdón. Che, me devolvé mi bebé, gracias, Rey. ¿Para acá es que ahora vamos nosotros de nuevo? No, pero ellos también. ¿Vale, contra vos, boludo? Dale, ahora vayan ustedes, la 12 contra los vavos. No, ahora es la 12 contra los vavos. Pero tengo la AK contra los vavos nosotros. No a la... No al Evgeny. Es más, mira, los vavos. Vamos uno a cero, ¿eh? Vamos uno a cero. ¿Dónde está el narco? ¿Qué pasó con la guerra? Se cayó como tres veces el server y no se podía hacer. Y ahora que queríamos pagarnos el riso un toque, el server no se cae. Enzo, ¿dónde estás? Que te están pidiendo la AK. Enzo, la AK. ¡Cállate el lobo! ¡Uy, uy, uy! Bueno, esto es vuelta para mañana, ¿eh? Cruz uno, vago cero. ¿Qué, ganamos nosotros? Sí, sí. Estaba yo con el mojete y me puso una. Ah, pensé que perdimos. Listo, son pichones, hijos putos, cagones, ¿eh? Puta, restos. Eh, muchachos, igual vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para sellar nuestra amistad. ¡No! ¡Oh! No, bueno, no quieres dar menos una chupada de pija. Hay uno de negro en el gancho y por tu boca. Hace silencio. Re vivido, con chaleco. Re vivido, ¿por qué se ponía chaleco? Tenemos 300 gatos Más que ustedes No, eso Yo no puedo dar balas, yo solo revivo Que bozo admin también, babosa A mi me trajo la cigüeña Oh, se repudrió No, se repudrió, que onda Se repudrió Se repudrió Pueden portarse bien No, no, igual no se maten hijos de puta Que la van a hacer larga Pueden portarse bien Gracias Kim ¿Qué Kim hijo de puta soy yo? ¿Qué dicen otros? A ver, al serio, rápido Bueno, dale ¿Por qué dicen gracias Kim? Kim no me robé el crédito Que soy el mejor admin del server 1 a 0, vamos Ok, ¿qué se hace? Ah, bueno Entonces la 12 contra nosotros Sí, pero es la 12 contra la cruz Dejá la cruz y a la 12 Che, ustedes contra nosotros Che, pará Pero pará, ¿cuántos son? 5 a 0 No, pero pará Lo vamos a violar muchachos ¿Están seguros? No importa Agárrense 2 o 3 vagos ahí Que son, viste, los descartes Los vagos son siempre el descarte No, no Somos nosotros 6 contra el mundo Dale Agárrense 5 minutos rey, dale Agárrense 2 o 3 de los vagos Los descartes, bro Mirá, va Mirá, pa A ver, a ver, a copa Bueno, me entra un 1v1 Contra el Kim No me maté Un facilito Dale, dale 1, 2 A los 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No valió porque estaba comiendo durazno, bro Bueno, a los 5 1, 2 3 4 5 ¡Ah! Nos matamos al mismo tiempo ¡Ay! No tengo bala No, no, la mira Lo matamos al mismo tiempo Ya mentí, bro Gané yo Lo mío es peca Hola Uy, 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 uy 7, por la vez me bajé yo a vos ¿7? Yo me bajé 4 poni en la joye ¡Aja! ¡Uy! ¡Ya traveso! ¿Qué hace Felipe? ¡Dead mother! Che, pará ¿Ya empezamos con la 12? ¿Ya empezó? No, está re buggeado ¡Toma, puto! ¿Ganamos? No, 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 no hay nadie aquí ¿Ganamos? No, 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 sí Ganamos Uh, allá está en el techo Baja a uno Baja a uno ¡Ah, te rindísimo! Baja a otro Baja a otro ¿Quién es el de verde? ¡Ah! Lo fulateé todo, amigo Se picó, bro ¿Quién es el de verde? ¿Quién era el de verde? No entendí No sé, pero se metió por meter Se metió, amigo Creo ¿Quién ganó? Creo que quedaba yo, eh Ganamos, bro Ganamos ¡No te ve, Ori! ¿Viste cómo me voy a dar? Soy muy buena Soy muy buena, pa' Soy muy buena, pa' Soy muy buena, pa' Sí, pero este verde, hijo de puta Se metió ¿Para qué te metes? ¿Sos tonto? ¿Querés que te baneé, Letkitilla? Sequeado Baneado, bro Garra, van, ren Kenny, ¿viste cómo te volví a sentar? Lo siento ¡No, amigo! ¡No, no me maté! ¡No me maté! ¡No! ¡No, no, yo no disparé! ¡Nunca sí! ¡No! Sentado, bro ¡Para que lo mato a quien hay! ¡Acá! ¡Ah! ¡No morí, eh! ¡Fue una falla de la Matrix! ¡Anda, regla, anda, regla! ¡16! ¡Ay, qué cateco! ¿Qué se hace, hijo de puta? ¡Uy, puesta, no! ¿Me podés revivir? ¿Qué onda, boludo? Los mataba y se revivían, ¿ustedes? Gracias, te amo No, 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 posta, posta En el coso, no, para nada Pero, bueno, viste Cuando uno es muy fácil ¡Ya, ya! ¡No, vale! ¿Qué onda? ¡7-5, Letkitilla! ¿Cómo, cómo? ¡7-5! Que me bajé a uno Y apareció el toque y se levantaba, boludo ¿El mismo? ¿Se da de 5, amigo? No, yo mientras estaba el tiroteo Yo no lo reviví, boludo No soy tan gear, cabrón ¡Vuele a cagón acá, eh! ¡One-by-one, gato! Cuando quiera Vení ¿Pistolita o acá? ¡Aca! ¡Uy, qué intenso que sos, boludo! ¡Dale, andá! No sé, pero hasta ahora son mi hijo Dios lo bendiga ¡No! Porque yo estaba vivo todavía Sí, pero se metió Rem Si querés te explico lo que pasa Sí, sí, sí Otra, otra Dale, eh Igual el recoil lo bufearon A ver, está más piola Dale, 1, 2, 3 ¡No! ¡Me resentó! Bien, bien, bro Bien, bien Me quedan 5 balas Y te duermo con una Dale 1, 2, 3 ¡Uh, cocaso! ¡No! ¡No me lo maten! Che, ese re es mejor, eh León ¡Me saqué mi perro! ¡No! ¡No me arrojé que sea robo, che! ¡Este perro! ¡Voy mi buen! ¡Al carajo el perro! Creo que ya Ya bastante tiros por hoy Acá, acá Sí, 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 sí Está bastante tiros por hoy ¡Lito, mago a mi mierda! ¡Esta, boluda! ¿Vos querés que perdamos el trabajo? ¡Quim! ¡Vamos! ¡Quim! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, machín! ¡Lito, basta! ¡No, no! ¡Acá está aquí! ¡No, papá! ¡Ducci! ¡Ducci, escuchaste! Ya, ya, me fui muchacho ¡Cuídense de mañana! La regla de mañana ¡No, no, no! ¡No, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pero paren! ¡Felipe! 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 Che, ¿me das un saludito a un amigo que se llama Limoncito? ¿Limoncita? ¡Sí, Limoncito! ¡Limoncito! ¡No, no, no! ¡Está volveando! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Fuera de escudas! ¡Fuera de escudas! ¡Fuera de escudas! ¡Fuera de escudas! ¡Pero en serio! ¡En serio! ¡Por la duda llamarte a narco! ¡Un saludo, Limoncito Rey! ¡Ahí está! ¡Ah, reina! ¡Ah, lo logramos, lo logramos! ¡Sí, Limoncito! ¡Tu saludito, papá! ¡Limoncito! ¡Para, para! ¿Es en serio? Yo pensé que me estaban volveando. ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Ah, bueno! Entonces, para que los saludos... ¡No! ¡Es en serio! 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 ¡Felipe! ¡Cábe la tiro! ¡Eh, Limoncito! ¡Un saludo, Crack! ¡Gracias por la buena onda y el aguante! ¡No, madre! ¡No lo conseguimos! ¡Eh! ¡Están todos vivos, ¿no? ¡Dale, Lili! ¡Un saludo, Lili! ¡Me mataron al perro, loco! ¡Ya lo maté siete veces a este amigo yo! ¡Ey! ¡El otro día y ahora! ¡Eh! ¡La otra vez! ¡La otra vez! ¡Ni un solo batazo me diste! ¡Amigo, te juro que me andaba mal! ¡Amigo! ¡No, a mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Pero bueno! ¡Viste! ¡Eh, pará! ¡Con pistol! ¡Eh! ¡Vamos a hacer la última con pistol! ¡No tengo pistola! ¡Fue a mucha economía! ¡No importa! ¡Igual la recetada! ¡Ahí me presto en la pistola! ¡Me presto en la pistola! ¿Dónde está el nepe? ¡Siempre en busca del nepe, Ori! ¡Qué raro vos! ¡No, bueno! 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 ¡Ahí a la cuenta de 10, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma! ¡Se que ha probado! ¡No, le estaba pegando al poste! ¡No, amigo! ¡Estoy buggeando! ¡No, y este! ¡Hola! ¡Vamos! ¡La piña! ¡La piña! ¡Dale! ¡Eh! ¡A las piña no me gana nadie! ¡Dale! ¡Vení! ¡Dejá! ¡Chavales! ¡Ese ha sido operación! ¡Lo agarramos! ¡Lo agarramos! ¡Lo agarramos! ¡Lo agarramos! ¡No hay que simbala! ¡Ven que simbala! ¡A las piña! ¡A las piña! ¡A las piña! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién a las piña? ¿Quién a las piñas? ¡Acá, gato! ¡Acá, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení, gato! ¡Vení! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Dale! ¡Uno contra uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení! ¡Dale, gato! ¿Cuál fue? ¡Dale! ¡Mirá que me reparo, gato! ¡Mirá que me reparo! ¡A ver quién rompe el más primero! ¡Tu vieja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, gato! ¡Eh, pará, gato! ¡Qué viví en Canadá, gato! ¡Uno de ping tenés! ¡Claipole, vivo, bro! ¡Claipole! ¡Mandarle un saludo al Deto! ¡Pá, decirle que después voy al HALA! ¡Pasé el HALA, bro! ¿Cuál fue, gato? ¡Mirá, te reparo! ¡Toma, gato! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Sí, sí, sí! ¡No picanteé, gato! ¡No! ¡No te metás! ¡No te metás! ¡No te metás! ¡No te metás que me tiro gomode! ¡No! ¡Mirá, dos contra uno! ¡Mirá! ¡Te ganaba, gato! ¡Mirá, andalo, dos! ¡Listo, sentado! ¡Ay, quemá, quemá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Reviva las cinco! ¡Uy, padre! ¡Este puto, este puto! ¡Reviva dos! ¡Reviva así de dos, dos! ¡Ale, dedo! ¡Ah! ¡De quién era la arma! ¡Es que sí que te tocó una idea fácil, bro! ¡Mirá, tú no eres el Dios Chali! ¿Qué te pasó, amigo? ¿A qué me apretó el suelo? ¡A qué sabe el suelo, eh! ¡Jále, jále! ¡Jále, jále! ¡Jále, jále! ¡Jále, jále, jále! ¡Jále, jále, jále! ¡Jále, jále, jále! ¡No me puedo revivir, Luis! ¡Jále, jále, jále! ¡No me deja! ¡Aaah! ¡Dale, gato, matale! ¡No! ¡No, bueno! ¡No, ya, 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 ya! ¿Cómo tienen bala todavía la concha de sus putas madres? ¡No trajimos como mil bala, no se saquean! ¡Como mil bala trajimos, boludo! ¡Ya, yo no estoy muerto, estaba fingiendo nomás! Bueno, eh... Le rehicieron la pistola, ¿no? No vimos en esa... Un barra Oscar ¡La poronga de la doce! ¡Che, que no es la pistola no es gratis! ¡La pistola no es gratis! ¡La pistola no es gratis! ¡A mí me hicieron la pistola, eh! ¡Dame, dame un sultán! ¡Dale, listy, que me voy a la mierda, boludo! ¡No quiero saber más nada de boludo! ¿Qué, tú cumple la concha de tu madre? ¡Pagame, si quieres un sultán! ¡Puntos VIP! ¡Dale! ¡Dale, gato! ¡Invierte, marico, invierte! ¿Cuánto has donado al servidor, marico? ¿Cuánto has donado al servidor, eh? ¿Cuánto has donado al servidor? ¡Soy todo un admin, guacho! Amigo, ya me duele la cabeza de revivir. ¡Nos vamos, nos vamos de paseo! ¡Nos vemos, muchachos! ¡Mañana los rompemos todos, ¿oh? ¡Le abrimos toda la cola mañana! ¡Cárguense, cárguense, dale! ¡No, me robó la pistola ayer! ¡Está por allí! ¡Listo, muchachos! ¡Nos vemos mañana! ¡Preparen el ojete, eh! ¡Sí, sí! ¡Preparen a la cola! ¡Sí, sí! ¿No le da un autito? ¡Así nos vamos al toque! ¡Sí! Che, che, ¿qué falta? ¡Eh, mañana nada de autos, eh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Mañana lo hacemos en bici, boludo! ¡Sí, sí! ¡Por lo menos no nos juntamos acá, que explota todo! ¡Nos vamos los vagos! ¡Dale, váyanse, váyanse, gato! ¡Que la rotonda de rosa, gile! ¡Andá, que ya te sentaste, puto! ¡La rotonda de rosa, gile! ¡Andá, puto! ¡Es rosa porque son todos, puto! ¡Cárguenme, carguenme! ¡Es rosa porque se descoleró el violeta, gil! ¡Es amarilla como la concha de tu vieja! ¡Con fiebre amarilla! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Dejen de matarse, hijos de puta! ¡Que yo me voy, eh! ¡No lo voy a poder revivir! ¡Eh, güey! ¿Qué nos va a devolver la bala? ¡No se maten, chupachichis! ¡No se maten! ¡Dale, chicos! ¡No se maten! ¡No te maten, hijo de remil puta! ¡Ya está, eh! ¡No se maten! ¡Que me voy, eh! ¡No se van a tener que quedar muertos! ¡Ya está disparando, ¿yo qui, yo qui? ¡Dame, dame kill, por favor! ¡Pero diles que ya, porque ellos siguen disparando! ¡Qué shot! ¡No! Me sacó toda mierda Che No salgan los boludos Y giren la SMG Eh, pegamos hoy Hoy pegamos La primera vez que uso un AK Pero olvidate, lo bajé Amigo, el recoil antes era una pija Es que por eso, boludo, antes era una verga Era preferible pistolita Lo bajamos Matalo, para que te mate y te ruido Bajé uno Uy, ni lo maté encima Dale, no se maten que me voy No vemos guacho, cuídense No se maten Mataron, mataron Mataron a Carlos Ah, el que está Esperá, boludo, te descargo tú Dale, boludo Dale, vamos Bueno, gente Me rompó el palaje ¿No? No Bueno, gente Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Me voy a la mierda El mejor Admin Power Olvídate A dos manos A ver quién está para costear A ver, a ver, a ver Le devolvemos Le devolvemos El host Marquito No, bro ¿Te doy la micro o la guardo? No vemos No vemos Gente ¿Te doy la micro o la guardo? No vemos ¿Te doy la micro o la guardo? No vemos No vemos ¿Te doy la micro o la guardo? No vemos